Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia, pues lo prometido es deuda. Ustedes la han pedido muchísimo y pues el día de hoy está aquí conmigo Pau Villarreal de The Warning. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en casita. Muy tranquilo todo. Entonces, emocionada. Oye, Pau, estamos llenos de buenas noticias. Hay mucho de qué hablar. Empecemos por lo primero. Japón. Se acaba de dar a conocer hace un par de horas lo de Japón. Cuéntame. Hemos tenido esta noticia nosotras por bastante tiempo. Hemos sabido desde el año pasado. O sea, todo el año hemos tenido como esta noticia. O sea, se vienen cosas muy padres en Japón. Yo siempre he querido ir a Japón. Soy muy fan de ciertas, ciertos aspectos de su cultura. Me gusta mucho el anime. He tratado de estar aprendiendo japonés por los pasados seis años. No me ha ido súper bien, pero pues ya voy a poder ir para allá a practicar. Aparte, vamos a ir a Japón con Bandmade, que es una banda que me gusta muchísimo, muchísimo. La primera vez que nos conocimos fue en un festival en Estados Unidos. Y estuvo muy lindo porque las dos bandas estábamos mutuamente emocionadas de conocernos. Que a veces como que hay una banda que está más emocionada que la otra, pero aquí sí estaba muy claro que las dos estábamos muy, muy emocionadas. Y desde ese entonces los dos managers fue que hay que ponernos de acuerdo para hacer algo en el futuro. Esto fue en el 2022. Entonces, pensar que sí se cumplió y que ahora este año vamos a Japón con ellas. No, pues increíble. Oye, Pau, y por decir. Bueno, a mí algo que me encanta de la cultura japonesa es la comida. ¿Te gusta la comida japonesa? Sí, pero yo tengo este guato que yo no como ni frutas ni verduras. No me digas. Pero no por de que, ah, salud. No, nada más no me gustan desde chiquita. Entonces, me encanta la comida japonesa. O sea, el ramen y yo somos mejores amigas. Pero, o sea, siempre sé que tengo que estar esquiando las verduras. Y me, o sea, una cosa aquí en México, X. Pero ir a Japón y que me llevan un ramen y yo no comerme todo el ramen, pues me va a dar mucha pena. Entonces probablemente voy a estar comiendo de tipo los sanguichitos que te venden en el OXXO. Pero yo feliz. Oye, Pau, entonces por decir, si, si, no sé, un ejemplo. Si una sopa tiene verduras, ¿tú no te comes las verduras? Conozco, conozco a gente que igual que tú, o sea, genuinamente. Ah, o sea, depende. O sea, si las verduras están de que licuadas. O sea, si yo no las veo y no están así, sí puedo. O sea, no es que me molesta de que el sabor. Bueno, con ciertas cosas sí. Pero es más de que de texturas. O sea, nada más no soporto. No puedo. Oye, ¿y hay algún otro alimento o especie que no te guste la textura? Puedes decir, yo te voy a compartir algo que me molesta un poco. ¿Has visto los pizarrones? No. O sea, yo no puedo poner las uñas así. No, no. No, a mí te gusta. Yo no soporto. Hay un chorro de cosas. Siento como escuchar de que viene enfermita. Pero el pomi yo no lo puedo tocar. No soporto el pomi. Desde chiquita. O sea, no puedo. Ah, el cartón. O sea, cuando dos, cuando una caja de cartón está de que cerrada. Después la abren y rosa el cartón contra el cartón. No puedo. O sea, no. Yo literalmente o me tengo que tapar los ojos o me tengo que ir. No lo puedo ni ver. Me da. Pero. O sea, sé que soy yo. Y sé que está medio. Pero. El hielo seco. El hielo seco contra el cartón es lo peor. Ah, claro, 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 claro. De que tenedores contra los platos. Pero. Pero sí. El pomi es lo peor para mí. O sea, eres realmente alguien muy sensible. Sí. En muchísimos aspectos. Sí me considero una persona sensible a emocionalmente, abierta a las experiencias de la vida, pero muy cerrada al fomi. Definitivamente. Muy cerrada al fomi. Así que fans, si alguien le va a dar algo a Pau, eviten que sea fomi porque bueno, no? O sea, oye, Pau, ahora. Ahora regresando al. Pues al tema de Japón. En algún momento te pasó por la cabeza. A ver, digo, es un poquito más consciente pensar en voy a tocar en Estados Unidos, voy a tocar en el continente, pero ya ir a Japón. O sea, estás hablando de que otra cultura, otro continente, otro idioma, otra escritura te pasó por la cabeza. Sí, cuando lo pones así, me saca mucho de onda. Siento que nosotros al estar todo el tiempo planeando estas cosas, viviendo estas cosas, como que a veces pierdes de vista el impacto realmente de, o sea, el impacto personal de las cosas que estás haciendo. Porque, o sea, lo pude haber soñado más que ir, pero el ver que sí se logró, el que estoy yendo al otro lado del mundo, literal, que culturalmente muy diferente, pues el idioma, todo, a compartir nuestra música. O sea, qué cañón, o sea, no sé cuándo, o sea, qué cañón, cómo ha pasado el tiempo a que ya andamos en estas, me explico. O sea, este era el sueño, pero el ver que ya se está viviendo en el sueño, como que cañón. Muchas felicidades, Pau, de verdad. Yo sé, yo sé lo mucho que trabajan, digo, todo el staff. Ahora, digo, para conceptualizarlo un poquito más, Pau, ahorita me decías, se estuvo trabajando la idea de ir a Japón, ¿no? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que, para que se cerrara este deal? Porque fueron dos años. Ajá. Bueno, el acercamiento formal, así de vamos a hacer algo, creo que fue en el 2023, porque nosotras nos conocimos en octubre del 2022. Entonces, 2023, los managers empiezan a hablar y todos de que, ¡uh! O sea, ya cuando empiezan a hablar los managers, o sea, hay de dos. O se empiezan a concretar bien las cosas, o te das cuenta que, ¡eh! No va a suceder nada. O sea, está ahí la intención, pero pues los medios nada más no dan, los tiempos no dan y pues se acabó. Pero siento que hubo mucho trabajo de parte de las, tipo, de nuestro equipo y de su equipo, a que esto sí funcionara y si sucediera. Y, entonces, o sea, fue un año como de, si se va a hacer, no se va a hacer, si se va a hacer, no se va a hacer, si se va a hacer, no se va a hacer. Pero el ver que sí se logró, o sea, ¡cañón! O sea, sí es mucho trabajo detrás. O sea, no te voy a decir que es el trabajo que yo hago. Yo no estoy aquí viviendo todos los días con management de Bandmade. Pero aparte, aquí son de que diferencias de horarios, a ver cuándo se pueden los zooms, ellas tienen show, nosotras tenemos show, cuándo sí podemos hablar, cuándo no podemos hablar. Entonces, ha sido mucho esfuerzo de parte de las dos bandas para que esto sí sucediera. Oye, Pau, ahora, entrando en otras noticias, ¿cómo fue su regreso en el Vive Latino? Creo que fueron cuatro años, ¿no?, del último show. ¡Qué cañón! O sea, no te voy a mentir. Yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que me pongo nerviosa de tocar en un festival. No es algo que me pasa mucho. O sea, me siento mucha como emoción, o sea, como ansia, pero de que, ¡ay, ya quiero estar en el escenario! ¿Me explico? Pero esta vez yo estaba muy nerviosa. O sea, literalmente estaba de qué, temblando del nervio. Y siento que en estos pasados cuatro años hemos crecido mucho como banda. Y se notaba un trato muy diferente al que fuimos hace cuatro años. No solo de, tipo, la gente del festival, los artistas a nuestro alrededor, pero también, tipo, hasta los medios con los que hablamos antes y después del festival. O sea, como que todos ya como con un otro tipo de, voy a decir, respeto. O sea, no que no había las que hablamos antes. Sí, 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 claro. Pero, pues, un trato diferente como de bienvenidas. O sea, las queremos aquí. ¿Me explico? Entonces yo empecé a sentir como mucha presión de, tengo que demostrar que sí me merezco este nuevo, como, respeto, este nuevo lugar que me están dando dentro de mi industria. Mis hermanas estaban bien tranquilas. Entonces yo era la que estaba así como going insane. Pero aparte de los festivales siempre hay mucho espacio para errores técnicos. Y yo estaba sintiendo como que esto fuera la primera vez que estábamos tocando en el año. Porque la primera vez que tocamos fue en febrero en un barco. Pero yo como que no lo registré porque fue como que muy aquí. O sea, fue el barco, la gente que estaba ahí y ya. Pero esa era la primera vez que como que estábamos tocando públicamente en este año. Estábamos estrenando canciones. Estábamos entre ensayos y todo. Entonces yo traía el pendiente que la vamos a regar. La vamos a regar. Y todo el mundo se va a dar cuenta que, pues, tal vez no. ¿Me explico? Entonces yo sentía como esa presión. Había muchos artistas tipo side stage. O sea, nada más como que se iba a estar de que transmitiendo por Amazon y cosas. Y yo tengo que quedar bien. Pero, o sea, yo estaba consciente que hemos practicado un chorro. Hemos ensayado mucho. No teníamos, o sea, no teníamos por qué no tocar bien. ¿Me explico? Hubo muchos factores en... Yo sé que probablemente soy yo siendo perfeccionista. Pero hubo muchas cosas en ese show que me hubiera gustado que pasaran de manera diferente. Yo no tenía mi batería. Se me estaban cayendo los papillos. Mi banco estaba bien raro y se estaba haciendo para atrás. Entonces yo tenía el miedo que me caer de la tarima. Los monitores en los festivales siempre son una cosa así bien chistosa. Porque, pues, no tienes tiempo. Y eso que nos ayudaron mucho los del festival, nos trataron increíble y nos ayudaron mucho antes para ver si podíamos ir adelantando cosas. Pero yo tuve problemas con mi compu, no escuchaba a mis hermanas. Pero el impacto que sentí al yo subirme a ese escenario, yo tenía miedo que no iba a haber gente. Ese era mi pendiente. Que tanto hype y tanto de que vamos a ver a The Morning y que no hubiera nadie. Pero no. O sea, estaba lleno. Entonces fue que, ok, ok, paz. Tú nada más tienes que ir a tocar. Y pasártela bien. Y ya. Entonces, a pesar de los detallitos que hubieron, que yo como empresaria, como músico, obviamente, pues yo lo veo y quiero mejorar eso. Pero la reacción del público estuvo muy linda. El show estuvo divertido. Y siento que, pues, así demostramos un cierto crecimiento estos pasados cuatro años. Y ojalá y podamos regresar muy pronto a la Ciudad de México. Oye, yo creo que en esos festivales, desde mi perspectiva, es lo que pone más nervioso al artista, es el side stage, ¿no? Generalmente están los empresarios, gentes de disqueras. Digo, no por, obviamente no por quitarle peso al público, pero, no sé, siento que están como secreteando de ti. Sí, o sea, siéntese que me están juzgando. Que obviamente todo el público te está juzgando. O sea, para eso está. Pero, ay, nos va a escuchar feo, porque no es como si el público no tiene peso en la industria. Obviamente son las personas que consumen tu música y las que te apoyan. Pero también hay ciertas conexiones que haces en esos festivales, la gente que conoces. Y si no quedas bien con la gente en side stage, pues no te van a hablar y no van a estar esas oportunidades. Pero, afortunadamente, todo bien. Y me gustó mucho, cuando nosotros empezamos a trabajar, pues estábamos muy niñas. Entonces, cuando íbamos a festivales, no es como si yo me ponía a convivir con los señores de 30, 40 que estaban ahí, músicos. Yo tenía 14, no es como si era mi ambiente. Entonces, ahora estar en estos festivales, especialmente en México, o sea, me saca mucho de onda, no estoy acostumbrada. Y llegar y de que poder saludar a gente que conozco, poder de que hay, de que saludar a compañeros en mi industria, que hace mucho que no veo. Y tener como esa convivencia es algo súper nuevo, que también me pone muy nerviosa de repente. Pero es algo que me emociona mucho de estar teniendo estos festivales aquí en México, el poder saludar y conocer. Oye, y aparte digo, poco a poco eres más consciente de la importancia del PR, ¿no? Sí. O sea, ya conforme vas creciendo, ahorita tienes 22, ¿verdad, Pau? 22, sí. Sí, o sea, ahorita ya eres perfectamente consciente de la importancia del PR, ¿no? Yo creo que es de, o sea, obviamente lo importante es que, tipo, tengas música buena, que seas buen músico. Pero el tener conexiones, el conectar con la gente, el quedar bien con la gente para poder, tipo, después tener una conexión, un contacto, es, yo creo, la cosa más importante en nuestra industria, realmente. Es desarrollar esa habilidad y afortunadamente yo tengo un manager que es experto en el PR y se la pasa hablando con todos y es amigo de todos y cada vez que a un festival se hace amigo de todos. Entonces, afortunadamente tengo, tenemos a alguien que nos represente de esa manera. Pero también en nosotras poder acercarnos con esas personas y como empezar a perderle el nervio, el miedo y saludar, platicar. Somos colegas, ok, cool. Y también al yo conocer otras personas, o sea, que la gente también haga de que PR conmigo, o sea, yo también empiezo a conocer a personas, se me dio una oportunidad en donde puedo invitar a alguien, en donde puedo hacer cosas con alguien más. Y pues empiezo a pensar en esas conexiones que yo he hecho en estos lugares, en estos eventos. Y es un aspecto de mi carrera que siento que todavía me siento como novata, pero ahí la llevo. Oye, Pau, dentro del show del Vive Latino hay algo que me fascinó, que fue, que salió mi tocayo y ahí de la cueva con ustedes. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, nosotras somos, yo considero a Jay como un hermano grande y lo hemos conocido por mucho tiempo. O sea, compartimos muchas experiencias. Yo sé que se escucha medio de que, ah, compartimos experiencias, pero hay ciertas cosas que él ha vivido que él también se relaciona con nosotras. Y el encontrar ese apoyo, o sea, especialmente porque lo conocimos hace bastante, en una época en donde la gente no nos apoyaba mucho. La gente era de que, ah, estas huerquetas que están haciendo no se merecen estar aquí. Entonces, el encontrar el apoyo de alguien tan importante en un músico que nosotros admiramos, es algo muy bonito. Y ahorita que Jay está empezando con su proyecto nuevo, estamos hablando sobre comenzar de nuevo y tener nuevas experiencias y estar rompiendo estas cosas. Y a nosotros se nos hizo como, o sea, yo siento que estamos, no empezando de nuevo, pero empezando una nueva etapa en nuestra carrera, regresando el Vive después de cuatro años. O sea, con estas nuevas oportunidades que estamos teniendo, yo también siento que estamos empezando algo muy nuevo. Entonces, poder invitar a Jay a ser parte de eso y nosotros también ser parte del nuevo comienzo de Jay, como que fue algo muy bonito poder compartir eso en el Vive Latino. Aparte, ¿sabes qué, Pau? Digo, desde mi lectura como externamente, yo creo que también a ustedes y a Jay los une mucho el haber comenzado tan chicos, ¿no? Ambos, o sea, como que ambos entienden todos esos sentimientos de haber empezado desde pequeñito en los escenarios, ¿no? Sí, está muy cañón, porque, o sea, cada vez que veo a Jay, lo primero que me pregunto es que, ¿cómo estás? Y así, siempre cuando alguien te pregunta eso, es decir, ¡ay, muy bien, gracias! ¿Y tú? Pero Jay dice que, no, que, ¿cómo estás? ¿Estás cansada? ¿Estás pensando? Guara, 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 guara. Y de repente me intimida mucho eso, de que alguien me está preguntando de que realmente, ¿cómo estoy? Y de que contesto bien, ¿no? Contesto bien, ¿no? Si todo bien, ¿qué onda? Pero está bonito tener ese apoyo y, o sea, yo sé que ese apoyo sale de, tal vez él cuando empezó no estaba esa red de support que nosotras tenemos, me explico, y como que él también quiere participar en darnos esa seguridad, especialmente porque sí, o sea, nosotros empezamos de muy, muy chiquitas, llevamos 10 años como banda, que eso para mí, o sea, es casi la mitad de mi vida. Y entonces el pensar que, pues, yo empecé a trabajar, o sea, oficialmente así de que trabajar como cuando yo tenía 14, y puede ser una experiencia muy, o sea, que te dejas sintiéndote muy sola, ¿me explico? Pero pues yo lo viví con mis hermanas, entonces yo estaba consciente que no estaba sola, y que había otras personas muy cercanas a mí que estaban viviendo exactamente lo mismo, pero también el encontrar a alguien por fuera, que no es mi familia, que también había pasado por cosas similares, encontrar esa como empatía a las situaciones de las cosas que hemos vivido, es un sentimiento bonito el de que, ah, o sea, no es como si a mí nada más me pasan estas cosas a mí, me explico. Claro. Oye, Pau, ahora, como me lo comentas y me lo mencionas, empezaste, digo, puntualmente tú, a los 12 años en este proyecto, ¿en algún momento has pensado que es, o sea, que tu trabajo te robó tu adolescencia? O sea, no lo pienso, porque realmente fue lo que sucedió, o sea, no, esas, esos años formativos, pues yo no los tuve, o sea, socialmente, yo no los tuve, yo no es como si fui a la prepa presencial, idea de que, pues esos cambios por los que vives en esa edad, o sea, yo los viví en un lugar en donde estaban muy públicos, en donde se me juzgaba mucho y en donde yo no podía ser una niña, yo estaba trabajando y eso era y punto, que obviamente, pues estoy trabajando en algo que me gusta y bora, 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 pero obviamente en esos momentos era, pues sí me daba como tristeza, me explico, yo quería ir a las fiestas y quería conocer a la gente y, y pues sí, pero pues no me tocó mucho, o sea, yo, la primera vez que fui a una peda en mi vida fue cuando tenía 20 años, fue hace dos años, ¿ok? La primera vez, entonces, yo llego a estos como lugares sociales en los que yo nunca he tenido esa experiencia de conocer a personas, o sea, yo conozco personas dentro de mi trabajo y sé cómo conocerlas dentro de mi trabajo, pero socialmente con gente de mi edad, ¿no? Entonces, obviamente me siento como bien tronca, pero ya, o sea, yo, I'm over that, es algo que he trabajado, como estar en paz, de que yo dejé de vivir unas cosas por vivir otras, que estoy muy agradecida a las cosas que, por las que he vivido, y ahorita que veo de que a mis amigos empezando a trabajar por primera vez, y como empezar a vivir, obviamente son trabajos muy diferentes al mío, pero hay muchas cosas similares siempre, at the bottom line, y siento mucha empatía, porque es exactamente lo que están sintiendo, porque yo lo viví hace 10 años, y es de que, ah, ok, ahora tú vas a empezar a estar en donde yo estoy, me explico, y yo ya no soy la que no he vivido cosas, aquí yo ya viví esto, entonces yo tal vez te puedo ayudar con esto, y si se siente bonito poder acompañar esa parte, pero también a veces trato de compensar de manera muy saludable, estoy hablando de que cuando era adolescente no tenía tiempo para salir al parque, me explico, entonces ahorita me gusta tener picnics en el parque, porque puedo, y tengo el espacio de hacer eso, entonces empiezo a hacer como cositas chiquitas, y yo sentí que no tuve el tiempo de hacer, y como tratar de, tengo de que una bucket list de cosas normales, que se escucha bien panchoso, o sea, como si fuera Britney Spears que no puedo salir a la calle, pero, o sea, acabo de quitar esta de mi lista, fue de que ir al cine sola, nunca había hecho eso, y lo hice de que ir al parque, ir por un café sola también, entonces son cosas muy chiquitas que pues nada más no viví, que trato de darme ese espacio, de como quitarme esa espinita, me explico. Oye, ¿qué otras cosas están en tu bucket list? Digo, si puedes compartirles. Claro, una era aprender a manejar. ¿No sabes manejar? Ya sé manejar. Ah, ok. Yo soy, sí, no, ahorita ya voy quitando esas cosas. He tenido una en mi bucket list, que es meterme a una alberca en verano, ok, es bien raro que se me dé la oportunidad de meterme a una alberca en verano, porque casi siempre estoy trabajando en verano, pero quiero así de que una pool party en verano, la he tenido ahí yo creo que por unos cuatro años, y todavía no. ¿Y se te irá a dar este año? Pues, ojalá, o sea, tenemos el schedule así como bien, tengo un espacio pequeño en junio, en donde tal vez se logra, y me tendré que organizar, pero son cosas bien chiquitas, que como que la gente no asimilaría, que es algo que no he vivido, o sea, no que no he vivido, obviamente sí me he metido en una alberca en verano, pero además hace mucho que no lo hago, cositas así, pequeñas. Subirme a una bicicleta en fundidora, en el parque fundidora. Ok. Yo no sé andar en bicicleta, no sé cómo, entonces quiero aprender a andar en una bicicleta, y nada más andar en bicicleta. En el parque, bueno, para los que no sepan, el parque fundidora es como el parque más famoso de la ciudad de Monterrey, ¿no? Similar al Central Park de, digamos, de Monterrey, ¿no? O al bosque de Chapultepec en México, para que la gente de afuera lo ubique. Sí, 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 sí. Buen comparación, pero sí. Tipo el Pal Norte es en ese parque fundidora. He ido al parque fundidora mil veces, y siempre veo, hay unas bicicletas que tienen, son como, tienen como siete asientos. Ah, que son como un carrito. Ajá. Claro. Mi sueño frustrado es subirme a una de esas cosas, como si tengo de que ocho amigos, pues no. Pero encontrar suficiente gente para nada más andar así, en fundidora. Yo creo que con dos, sí la arma. Se debe poder. Sí, seguro. Sí, seguro. A ver si estén ahí. Oye, Pau, ahora, yo creo, digo, a ver, lo especulo, porque yo no he vivido lo que tú, pero siento que de una u otra forma también te acostumbras a tener a tu equipo de trabajo, ¿no? En el sentido de, por decir ahora, no sé, te voy a poner un ejemplo así, bien burdo. Quizás Rudy en una gira es el que va al súper y compra comida. Y son cosas que tú no haces, ¿no? De una u otra forma, cuando vuelves a la normalidad, ¿te cuesta trabajo ya no tener a tu equipo? Qué pena, nadie nunca me ha preguntado esto, pero sí, sí, me cuesta mucho trabajo. Cuando estamos de gira, somos, o sea, no quiero que la gente me malentienda, pero pues somos princesas, me explico. Nosotros lo único en lo que nos tenemos que enfocar, que es muchísimo trabajo, pero es, me tengo que despertar, tengo que comer, tengo que hacer el meet and greet, tengo que hacer, de que tener entrevistas, dar el show, bañarme y dormirme. Eso es lo único que tengo que hacer. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que dejar mi ropa sucia en una bolsa, pero yo no me encargo de lavar mi ropa. Me explico. Mi mamá viaja con nosotros, mi mamá se encarga de alimentarnos, mi mamá siempre sabe que tienes que comer. Entonces, yo llego a Monterrey y yo bajo de peso porque se me olvida comer, porque estoy acostumbrada a que alguien me esté percibiendo. Se escucha bien bobo de que cómo se te olvida comer. Pero llego y mi cerebro manda mil otras cosas. Y son cosas que estoy acostumbrada a que la gente me recuerde, de que tómate tus medicamentos. Es de que, oh my God, me tengo que tomar mis medicamentos. Me explico. También, cosas bien chiquitas como para resolver. De que, ay, no tengo esto. Y yo le pido a Rudy o le pido a Lalo o le pido a mi papá que si me pueden ayudar a resolver este asunto. En Monterrey es de que, pues agarra tu carro y sal y resuelve tú. Pero si es un cambio de chip así medio drástico. Oye, puedes ir con tu mamá. Que a ver, obviamente, ella ayuda en la gira, pero siempre es esta línea de respeto. ¿No te pasa que puedes ir llegando a la casa? O sea, si de mamá, porfa, ayúdame en esto. Y ya no es su responsabilidad laboral. Sí. O sea, obviamente mi mamá siempre me ayuda con todo. Es bien linda. Pero si hay momentos donde mi mamá dice que yo tengo tantas cosas que hacer. O sea, mi hijita, tienes 22 años. Upa. Entonces, pues a lavar mi ropa, a trapear, a barrer, whatever. Pero también como de que, ay, se me acabó el medicamento. Yo tengo que ir a comprar mi medicamento. Me explico, mi mamá no puede hacer esa vuelta. Ella está ocupada en sus cosas. Tengo que hacer una cita para pintarme el pelo. Pues yo tengo que marcar y yo tengo que hacer esa cita. O sea, entonces son cosas que como que you take for granted que no haces tú hasta que regresas y las tienes que hacer tú. Sí. No, y aparte si lo ves del lado de tu mamá, es por tres porque eres tú y tus dos hermanas. No, pobrecita. Mi mamá es una guerrera. No sé cómo le hace. Tu mamá yo creo que llega así a descansar a Monterrey, ¿no? Sí. Mi mamá siempre nos dice que regresa a Monterrey y se cansa más a Monterrey. Porque en el tour bus, pues, o sea, tiene que como que cuidar un espacio muy pequeño. No te preocupes, Pau, no te preocupes. Me está avisando Alexa que me tomé mis medicamentos. Si quieres, dale, 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 dale. No, no, ya me los tomé. Soy, hoy fui responsable y me los tomé siempre. Hoy hablando. Son estas cosas que tengo que hacer porque se me va por completo. Porque estoy acostumbrada a que en las giras alguien más me ayude a recordarme. Pero yo soy súper olvidadiza. Súper, 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 súper. O sea, tengo reminders todo el tiempo en mi teléfono. Siri me avisa. Alexa me avisa. Todo el tiempo. Todo. Porque si yo no veo el objeto en frente de mí, no existe. O sea, yo no tengo object permanence. At all. Entonces, si yo no tengo mis medicamentos literalmente en frente de mi cara, no me los voy a tomar. No me los voy a tomar. Entonces, necesito que alguien me esté recordando. En este caso, cuando estoy sola, son las máquinas. Sí, 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 claro. Pero está muy cañón ese cambio. Oye, Pau, digo, sé que ahorita, bueno, asumo que todavía vives con tus papás, pero en algún momento te vas a tener que ir a vivir sola. ¿Crees que te cueste trabajo aún más el tema de vivir sola? Sí, o sea, yo no en una situación rara ahorita donde dice que tengo, vamos a decir, un cuarto sola, curiosín, pero todavía estoy en mi casa, en donde, pero tengo suficiente espacio en donde yo tengo que lavar mi ropa, yo tengo que trapear, yo tengo que barrer, puedo hacer el súper, tipo, tengo un espacio pequeño para cocinar, whatever. Todavía estoy dentro de mi casa, pero tengo un espacio mío. Entonces, yo he querido, o sea, yo en mi cabeza yo vivo independientemente. Yo me encargo de todo, yo hago todo. Estoy sufriendo, no entiendes. Entonces, ya llevo, ya llevo un año desde este gran momento, especialmente porque nosotros giramos todo el tiempo juntos y regresar a Monterrey a también yo tener que compartir cuarto con mis hermanas. Hemos estado en un camión por dos meses todo el tiempo juntas. Está bonito poder tener ese espacio, me explico, también de mis hermanas, de mí y de una a la otra. Entonces, he descubierto muchas cosas sobre mí misma desde que empecé a vivir sola, muy cañonas, muy cañonas. Me considero una persona que cuando tiene metas las cumple siempre, siempre. Soy muy apasionada con esas cosas. Pero cuando viene a lavar trastes y a lavar ropa, nada más no soporto. O sea, no, no, no puedo. Entonces, al darme cuenta de esos como shortcomings que tengo dentro de mi vida que nunca había tenido porque no había tenido el área para darme cuenta que batallo mucho en hacerlo, pues también me da espacio para crecer. Pero también me deja muy frustrada porque, o sea, me está yendo tan bien en muchas cosas de mi vida. Después regreso a Monterrey y no puedo lavar mi ropa porque me cuesta mucho trabajo. Es de que no friegues, no, o sea, ¿cómo? 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 Este es tu problema ahorita, me explico. Pero le voy agarrando la onda. O sea, sí, sí, es un proceso, pero me encanta tener un espacio para mí misma, poder relajarme. Pero pues implica que pues si quiero tener mi espacio limpio, nadie más va a venir a limpiar por mí. Yo necesito aspirar. Ahí está mi aspiradora. Ah, ya la vi, claro. Ahí está junto a tu clóset, sí. Entonces ya me empiezo a ser más responsable en mí misma. Entonces de venir a un lugar en donde mi única responsabilidad es existir y hacer mi trabajo, a regresar a de que, híjole, no voy a poder existir cómodamente si no hago todo este trabajo. Es como que, uh, yay. Oye, Pau, ¿y también te toca ir al súper a comprar víveres? Sí, o sea, puedo comer con mis papás. De que puedo comer en mi casa, sí, o sea, Lida está ahí. Nada más que yo me he puesto como esa meta de que, no, pues yo voy a cocinar. O sea, vamos aprendiendo a hacer eso. Cuando empecé a hacer este proceso, me quedé anonadada con cuánto cuestan las cosas. O sea, ¿cómo coger? O sea, esto de Nutella te cuesta 150 pesos. ¿Qué les pasa? O sea, o sea, no, no logro entender. O sea, entonces fui al súper y la primera vez que fui al súper, yo creo que me gasté. Ay, no sé si debería decir, o sea, me gasté la primera vez como unos 3 mil pesos en el súper. ¿Para ti solita? Ajá. Ok. Porque lo hice muy mal. Es un chingo. Es un chorro. Me compré como que era de qué, un sartén. ¿Quién sabe qué? Guara, guara. Para poder funcionar. Pero como que un bote de basura, así como de los plateados, te cuesta de qué? 5 mil pesos. ¿Qué les pasa? Es un bote de basura. Es un bote de basura. ¿En qué mundo? ¿En qué? ¿Por qué? Entonces, al yo darme cuenta de estas cosas, es de que, o sea, el detergente cuesta mucho dinero. Es de que, híjole, ¿cómo le pongo menos a la tanda de ropa que estoy haciendo? O sea, en todo, en todo, te das cuenta de, como a mí me gusta mucho ahorrar. Ese es mi, yo soy muy apasionada, tipo, me apasionan mucho las finanzas. Desde siempre. Mucho, mucho. Si tengo el tiempo de estudiar algo, estudiaría finanzas. Entonces, obviamente me interesa mucho ahorrar. Entonces, cuando empecé a hacer esto y yo comprarme mis cosas, guara, guara, fue un shock total. Ahorita, obviamente, ya no me gasto tanto en el súper, porque sé que no necesito comprar mil cosas. Porque, aparte, después se me olvidó a comérmelas, se echan a perder, las dejo en el... O sea, no. Especialmente que yo, cuando regreso a Monterrey, es de que estoy dos semanas. Pues, ¿cuánto súper voy a comprar para dos semanas? Te digo que me frustra un chorro del súper. Las porciones están gigantes. O sea, si tú vives sola, ¿por qué es tanta comida? Me pasa lo mismo. Yo vivo solo y es un desmadre eso. Véndeme tres flautitas. Tres. No diez, porque no me voy a comer las diez y se me van a echar a perder. Y el queso también, o sea, una cantidad de queso exorbitante. Y después lo tengo congelado. Y después me quiero hacer resenar. Y se me olvida descongelarlo. Después me va a flojera cenar. Después no como. Entonces, no. Por favor. Alguien invente un súper. O sea, un súper mercado que nada más venda cosas en porciones más pequeñas. Yo voy... Ese va a ser... Yo voy a invertir en eso. Un emprendimiento. Ese va a ser un emprendimiento. Un súper para... Sí, para personas que viven solas. Incluso, Pau, o sea, los paquetes de carne vienen así como ocho visteces, ¿no? ¿Por qué es tanta? No entiendo. O sea, sí entiendo. Porque, pues, alimentas a más personas, a una familia. Pero, pues, se te echa a perder la carne. Y, mmm, no. Wow, sí. Ese es todo un struggle. Oye, Pau, justo a ver. Yo creo que pocos músicos a veces son buenos con las finanzas. Tú, o sea, ya me platicaste de tu... O sea, de tu amor hacia las finanzas. Pero, ¿en algún momento has hecho compras estúpidas? Sí. O sea, me gasté tres mil pesos la primera vez que fui al súper. Yo creo que esas son unas compras estúpidas. ¿Me explico? Pero se justifica un poco. ¿Estás de acuerdo? Porque fue la primera vez. Sí. Estaba aprendiendo. Un golpe así para prender aguamazos. Pero, sí. Soy... O sea, soy impulsiva. Definitivamente. Me trato de controlar bastante. Tengo un cierto budget por mes. En el que me doy la oportunidad de que si quieres hacer una compra así medio boba, tengo ese cachito de dinero salvado para cada mes. Y no me puedo pasar de ese dinero. Y si no me lo gasté ese mes, o sea, no lo toco. Se queda ahí y se guarda para... O sea, no es como de que, ay, tengo el doble el siguiente mes. No, no, no. No. O sea, ese dinero lo metes, o sea, lo ahorras y ya. O sea, no lo acumulas. Entonces, si no, no lo puedo acumular. No. Si no, voy a hacer un desastre. Sí, claro. No me puedo dar ese espacio de que, ay, pues el siguiente me tengo más. Lo mismo, siempre. Pero yo colecciono viniles. Ok. Colecciono viniles, me encanta. Ahorita creo que tengo unos 114 viniles. O sea, sí. Pero a veces soy bien impulsiva con los viniles. Yo creo que tengo fácil unos 30 viniles que no he abierto. Que nada más están ahí sentados porque creo que no he tenido el tiempo de hacer nada con ellos. Entonces, para mí, pero no son compras estúpidas porque los colecciono, pero a veces es de que, girl, ¿te gusta una canción en ese álbum? Una. No te compres ese. No te lo compres. También, yo soy muy impulsiva con la ropa. Me gusta mucho la moda. Y de repente es de que, ah, cuando vamos de gira a Estados Unidos, yo no puedo entrar al Target. Uy, no. Yo tampoco. Porque soy un desastre. O sea, no necesito unos jeans nuevos. Ay, pero eso es el Target. O sea, en mi mente es de que están más baratos que si me los compro en otra tienda. Basta, gangota, pero no necesito otro, o sea, no necesito más pantalones. No tengo espacio en mi closet para otro par de pantalones, pero me los compro. En Target, ¿no te pasa también con las playeras estas como estampadas increíbles? Y por las graphic tees, un chorro. Totalmente. Un chorro, un chorro. Todo el tiempo. Pero es de que no, no tienes ni dónde colgarlas. Basta, basta. Control, paz. Oye, y también en Target, digo, ahorita que vives ahí sola en tu espacio, ¿no te pasa a comprar cosas así como para tu casa? Cuando empecé a comprar cosas para decorar mi espacio, me pasé de lanza. Tengo como cinco lámparas. No tengo mi espacio en dónde ponerlas. Las tengo todas así, nada más así, acumuladas. De repente digo que no, digo que sí necesito tres espátulas, obviamente. Y después, es de que no necesito tantas cosas. Especialmente porque no es como si tengo mucho espacio. Es un espacio pequeño. Me compré un pino en Navidad para mi espacio porque yo quería decorar para la Navidad sí o sí. Y ahorita tengo el pino ahí y no lo puedo guardar en ninguna parte. O sea, no está grande el pino. Pero es de que, ¿cómo pensé que eso iba a funcionar? O sea, ¿en dónde voy a guardar esa caja? Entonces, de repente... Y por supuesto no te cabe en tu clóset. No, no. Hay yema. Sí, tal vez esté arriba, puede caber, pero ahí tengo mis maletas. Entonces, a ver, ¿cómo le hago? Ahorita nada más está ahí. O sea, lo estás viendo, literal. Sí, o sea, tengo ahí la caja. Ya. Nada más me está guardadito. En Target, a mí, ¿sabes qué me pasó una vez? Digo, a mí me encantan las velas de olor. No sé por qué me pareció una buena idea traerme de Nueva York velas y pesaban un chorro en mi maleta, ¿no? Entonces, es una locura. Yo amo las velas. Yo también, o sea, compras impulsivas son velas. Hay una marca de velas, literal, la tengo aquí. Es una bonita. O sea, yo me compro... ¡Ah, claro, claro! No, 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 no. O sea, yo estoy parte del club, literal. O sea, a mí me mandan las ofertas y yo tengo los códigos. Yo soy... Candle Lover, mentalmente. Ya sé qué regalarte. Te voy a mandar un vinilo y una vela. Gracias. Oye, Pau, ahora, digo, vi que en el Vive diste una masterclass. ¿Te gusta enseñar a ti? O sea, no... Sí, no. No te voy a decir de que, ah, es mi pasión. Ese es mi propósito de la vida, no sé. Tipo, a mi hermana grande Dani le encanta enseñar. Yo no me considero muy buena. Hay ciertas cosas donde me siento con suficiente sabiduría para compartir, pero yo lo veo más como compartir que enseñar. Porque para mí enseñar es mucha responsabilidad y tengo que tener de que all the facts para estar bien. Y eso como que me... Siempre siento que hay algo que no sé, puedo estar dando la información incorrecta y es mucha presión, es mucha responsabilidad y, ¿no? Aparte, no soy la persona más paciente en este mundo. Entonces, o sea, he intentado enseñarle la batería a mis hermanas varias veces. Y no, no, no. O sea, ni de su parte ni de la mía. O sea, entonces como que casi siempre ahí se queda. Me gusta... Esto de las masterclasses me gusta mucho porque, más que nada, it's out of my comfort zone. Like, really out of my comfort zone. Y me gusta explorar áreas en donde puedo crecer y me pueden ayudar en otras cosas. Pero así que te diré, estoy súper apasionada. Me encanta dar masterclasses todo el tiempo. No, esta parte era una oportunidad padre porque la di con Ale, nunca había hecho eso con ella. Y estuvo padre como que la dinámica. O sea, pero no, no es mi llamado en esta vida, ¿no? Ahora, digo, eso es en el lado de la música, pero puedes ir a enseñar en otras cosas. Puedes decir, si yo te dijera, este, Pau, enséñame algunos tips de finanzas. ¿Te costaría trabajo enseñarme en eso? No. Depende de cómo me lo plantean. Porque si estamos haciendo una conversación sobre finanzas, y te pido que no, es que esto a mí es lo que me funciona y te empiezo a compartir. Te digo, si yo lo veo, como estoy compartiendo lo que a mí me ha funcionado, no me molesta tanto. Pero sí es de que, enséñame the basics of si batallo. Es algo aquí yo del coco, sí. Entonces, creo que lo que más te incomoda es quizás el compromiso, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, imagínate que el pago está mal. Sí, exacto. Uh, tip. O sea, ¿le tienes miedo al error? Uh, uh, se siente como terapia. Oh, my God. Dos, tres. O sea, depende de qué. Hay unas cosas donde sí, sí te voy a decir, de que sí, sí me ha mucho miedo regarlas. Y que tengan efectos muy fuertes dentro de mi vida laboral, de mi vida personal. Con cosas pequeñas, no tanto. O sea, no es una cosa del ego de que, ah, no me puedo equivocar porque tengo que ser perfecta todo el tiempo. Es más como una cierta presión de que si me equivoco, tiene estas consecuencias. Y estas consecuencias me pueden venir a afectar mucho. Entonces, prefiero no equivocarme. Pero, pues, al final de cuentas, soy un man. Entonces, eso, pues, está cañoso. O sea, no puedo no equivocarme. O sea, es imposible. Entonces, ha sido un proceso definitivamente como darme el espacio de ser perfectamente imperfecta, como dice mi psicóloga. Entonces, en ciertos aspectos, sí. Más que nada, no me gusta equivocarme. No le tengo así un pavor de que, ah, voy a regar. No, o sea, no es algo que me gusta hacer. Yo creo que a nadie le gusta equivocarse, pero de repente llega, o sea, ahorita en el Vive me enojé mucho porque, o sea, no es que yo me equivoqué, pero hubo una falla muy fuerte dentro de mi computadora y me enojé porque yo no quería tener ese error dentro de mi presentación. Me gustó, pues, no. Pero yo, ¿qué pude haber hecho contra la fregada computadora en el Vive Latino? Por nada. Entonces, también es aprender de que aunque me pueda pesar, paz, let it go. Ahora, creo que también ahí, Pau, dentro del que algo pueda fallar, también aprendes en el sentido de saber resolver cosas bajo presión, ¿no? Adaptabilidad, definitivamente. Muchísimo. It's a skill. O sea, me considero que es algo que tengo, una habilidad que tengo. Especialmente en nuestra industria, la cantidad de cosas que fallan on the daily. A veces no tienes opción más que resolver. Sí, es un... Más que nada, siento que la habilidad que se desarrolla mucho es el poder tranquilizarte para poder ver las cosas claramente y poder tratar de resolver. Me explico, porque cuando si te alteras un chorro, pues está bien difícil de ver las cosas como son y ver todas las opciones que hay. Afortunadamente, yo también, en estos momentos de adaptabilidad, también tengo gente a mi alrededor que me puede ayudar a como, chill out, you're fine. Y ya es como yo, ok, paz. Pero sí, tienes que resolver. Especialmente, o sea, yo si me equivoco en mi instrumento, sé cómo resolver, o sea, sé cómo regresar a lo que tengo que hacer. Definitivamente, sí. Oye, Pau, ahora, hace unos minutos me mencionaste la parte de tu psicóloga y me parece increíble que ya sea más normalizado el tema de tomar terapia, ¿no? Seguramente en la época... Bueno, no seguro, es un hecho en la época de nuestros papás, pues era un tabú, ¿no? ¿Tú en qué punto de tu vida empezaste a tomar terapia? ¿Y qué tanto te ha servido? No, pues me ha servido muchísimo. La vida que vivo es una muy peculiar, muy específica a mi mundo. ¿Me explico? Yo empecé a tomar terapia en el 2021. Estábamos en Nueva Jersey. Estábamos mezclando nuestro disco, nuestro tercer disco. Y le dije a mi mamá que llegando a Monterrey, voy a encontrar a la psicóloga y voy a ir a terapia. Sí, sí, es cierto tabú. O sea, a mí me costó trabajo decirle a mis papás de que, o sea, yo voy a empezar a hacer esto. Pero, o sea, yo lo manejé muy tranquilamente, que no, pues tipo por mi trabajo, lo que vivo, o sea, necesito encontrar una manera de yo poder balancear mi vida y poder estar en paz con lo que estoy viviendo. Me pasan muchas cosas que a veces no las registro y no puedo vivir de esta manera. Entonces yo empecé con terapia y como que abrió una puerta dentro de mi familia en como estar más abiertos de estas cosas, en cómo nos podemos estar sintiendo dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra dinámica familiar, él también, otras personas en mi familia, a buscar como que ese apoyo, esa ayuda. A mí me ayudaba muchísimo. O sea, yo tengo muchas broncas. No sé si te has dado cuenta con las cosas que he dicho, pero, o sea, he vivido muchas cosas que me afectan de cierta manera emocionalmente y afectan la manera que trabajo y en la que vivo. Pero lo que yo más me enfoco es en poder estar en paz con la vida que vivo. Porque también soy muy de que tengo que estar bien para mi trabajo todo el tiempo. Mi trabajo es muy de tengo que estar bien. Yo también soy el producto que estoy vendiendo. ¿Me explico? Y al momento de yo llegar a un show y yo tengo que saludar a las personas y todo, aunque yo no esté teniendo un día bueno, me puedo estar sintiendo muy mal, pero esta gente se merece tener el mejor producto que yo puedo ofrecer. Algo que, o sea, el mejor show que yo puedo hacer, la mejor convivencia que yo puedo ofrecer. Ese es mi deber como artista. Esa es mi responsabilidad. Pero pues también soy persona. Y a veces a la gente también se le puede olvidar eso. Entonces, al estar en una industria en donde no se... La gente no te va como un ser humano. De repente te puede impactar mucho. Entonces, yo fue lo que empecé a sentir y dije, yo no quiero andar en estas. Yo quiero poder estar en paz con lo que hago y encontrar una manera de no desgastarme tanto. Y el poder funcionar, aunque no me esté sintiendo bien. Y el entender que no voy a... O sea, todos los días de mi vida no van a ser buenos días. O sea, no puedo estar feliz todo el tiempo. No hay manera humana en la que eso suceda. Pero en el momento que tenga mis lows, poder estar en paz y poder funcionar de manera adecuada para yo poder estar bien. No solo dentro de mi trabajo, pero también de mi vida personal. Y nuevamente, yo cuando me pongo metas, las cumplo. Y se va a escuchar medio enfermo que mi meta es de que quiero estar en paz. Pero, o sea, le echo muchas ganas el... O sea, the mental work, que me cuesta mucho trabajo. O sea, si es desenterrar cosas, es enfrentarte a ti mismo, de cosas que tal vez no te gusta a ti mismo, ver que tú también has cometido errores, enfrentar esos errores, estar en paz con todas estas cosas para poder ya estar en paz con el futuro. Entonces, sí es un trabajo que se me hace muy importante para... No solo para mi paz, pero también para la paz de mi familia ya que trabajamos juntos, también para el orden dentro de mi trabajo. Yo no puedo estar trayendo este emotional baggage y estarme desquitando con la gente con la que trabajo. Eso no... O sea, un godín no hace eso. Me explico. No llega a su oficina y está de mal humor y está así con todos. Pues yo tampoco puedo hacer eso dentro de mi trabajo. Entonces, a mí me ha ayudado mucho en ir como observando estas cosas y ver cómo las empiezo a manejar dentro de mi propia vida. Híjole, es que yo siempre he creído, Pau, que, a ver, obviamente las metas profesionales son súper importantes. Todo a lo que aspiramos es bien importante. Pero yo siempre he creído que el verdadero secreto de la vida es encontrar ese balance entre estar en paz contigo y con tu entorno, ¿no? Sí. Está muy cañón. Está muy cañón. Sí. Y como mi entorno cambia tanto, tanto tipo, todo el tiempo. Es que, o sea, yo cuando, cuando me mudé, sigo en mi casa, literal, pero cuando hice este cambio, no, tipo, I couldn't cope with it. Y me diagnosticaron un déficit de atención que yo no sabía que tenía, que fue que no friegues. Es la cosa más obvia del mundo desde chiquita. Mi, este, amor. Lo mejor que pudieron haber hecho mis papás para mí fue ponerme a tocar la batería, o sea, meterme a esas clases. Me ayudó muchísimo en balancear esto. Pero también me ayudó mucho en esto del cambio del entorno. O sea, yo me aburro muy fácil. Entonces, yo estar cambiando constantemente lo que estoy haciendo me da mucha, mucho espacio de estar creciendo personalmente dentro de todas estas áreas. Nada más como que en el momento que no estoy en esas, también poder estar en paz, en descansar. El darme espacio para descansar es lo que más batallo en esta vida. Batallo mucho, 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 mucho al regresar a Monterrey, y decir, no voy a hacer nada por dos días. O sea, me voy a dormir. Me voy a rascar la panza. No voy a hacer nada. No le voy a hablar a nadie. No, o sea, nada. Eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo. Y es por esa como que estoy, aparte, también muy acostumbrada a estar todo el tiempo. ¡Basta! 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 Entonces, hay que llegar y decirle a mi cerebro, ¡Basta! ¡Basta! ¡Cálmate! Vamos a relajarnos. Es algo que voy así como practicando después de cada gira. Sí, porque además, digo, eres una chica con muchísisísima energía. O sea, a leguas se ve que eres una maquinita, ¿no? O sea, eres una maquinita, literal. Literalmente. Sí. Oye, Pau, ahora, este... ¿Cómo tú lidias contra...? Digo, tiene mucho que ver con esto, pero a ver, platícame cuál ha sido como el día en tu trabajo más frustrante, donde más mal te la hayas pasado así de... ¡Puta! Me levanté con el pie izquierdo, se me rompió un platillo, se me cayó la batería. ¿Cuál ha sido así que recuerdes el peor día? Estoy tratando de pensar. Hubo un festival. Acabamos de cambiar de laptop, estábamos en Estados Unidos. Era una de nuestras primeras veces viajando a Estados Unidos para dar estos shows. Y me falló por completo la computadora. Por completo, por completo. Y no es como si yo dependo de la computadora, no es como si no podemos tocar sin la computadora, pero tenemos un show montado con esa computadora. Y pues nos gusta ofrecer ese show. Y... Como que en between the heat of it all era que no, es que Paula está regando con la computadora. Y eso a mí me frustraba mucho porque pues... ¿O qué? ¿O qué? Pues la computadora no está funcionando. Y pues a base de eso empecé a tocar mal y quedas mal con el público. Y después de eso, pues era de que saludara gente tipo fans y todo. Y estoy muy frustrada, estoy muy enojada con todo lo que está pasando. Y tengo que interactuar y después de que... No quiero tomarme esa foto. Híjole, no quiero porque estoy a punto de llorar de la frustración. Y ahí estoy. Y ok, me tomo la foto, muchas gracias. Y me meto tipo a la guagua que es como nuestro tour bus en Estados Unidos. Está hirviendo, está hirviendo. Te metes a bañar y tipo de esas que no te puedes secar porque está todo, tipo toda la humedad. Después sales y también empiezas a sudar. O sea, yo no me sentía de que... Asquerosa. Y era que, ay, ahora tienes que ir a medios. Híjole. Ok, ahí vamos. Y son las cositas pequeñas que se van acumulando en el que dices no tengo espacio o el tiempo para procesar nada de esto. Voy de una cosa a la otra y el único momento en el que tipo ya fue como release fue la noche en donde me acosté en mi bunk, le cerré a mi cortinita, me puse mis audífonos, me puse a escuchar Ok Computer, Radiohead y lloré. Y ya. Esa es mi cosa favorita. Llorar. Amo, amo, amo llorar. Yo lloro un chorro todo el tiempo, por todo y por nada, me encanta. Lloro porque estoy muy feliz, lloro porque el atardecer estuvo muy bonito, lloro porque el nido de ese pájaro se está destruyendo y me causa como, ah, lloro por la película, lloro por esta canción que estoy viendo en vivo, lloro porque estoy triste, lloro porque estoy enojada. Entonces, para mí llorar es como yo saco todo, todo lo bonito y todo lo feo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. ¿Se puede saber por qué? Ah, estaba teniendo unas frustraciones con, ay, qué padre, las computadoras, siempre son las cosas de las computadoras, pero ahorita que estamos sacando el material nuevo del disco, este proceso del nuevo disco estuvo muy diferente, en el, lo que estuvo diferente es que no teníamos tiempo de vivir con las canciones. Entonces, yo grabo estas canciones, me las aprendo para la grabación y después de eso se me olvida que toqué. Entonces salió a sentarme en la batería y estar tratando de entender qué fregados toqué en esa grabación. La computadora no me responde, no puedo escuchar bien mis partes, me siento bien inútil porque yo grabé esas partes. Soy yo tocando, yo inventé esas partes. ¿Por qué no las estoy pudiendo tocar? Entonces, entró toda esa frustración y después que, tipo, ya sabes qué tocar y después tu cuerpo no te responde, o sea, no reacciona bien. Es de que, ah, y dentro de todo, después yo tuve muchas juntas, tuve entrevistas. Ahorita estamos a punto de grabar un video para que más quieres y yo estoy, yo soy co-director por primera vez. justo, justo ahorita quería tocar ese punto. Ahorita lo guardamos. abriendo esa puerta, tuve una junta muy larga sobre eso. Entonces fue nada más de que, tanto que me pasó en mi día, cosas buenas, cosas malas, pero I just felt like so overwhelmed que, boom, llorar. Y después de llorar, I felt fine. Tomé agüita, puse una película en la tele y me fui a dormir. Pero nada más ese release de esa tensión que he traído todo el día de todas estas cositas, como que ya, me tranquilizo. Y seguro dormiste como bebé, ¿no? Así. Como bebé, en efecto. Oye, Pau, ahora, Auditorio Nacional, ¿qué onda con eso? A ver, cuéntame cómo se dio, desde cuándo están chambeando esto, platícame todo. Felicidades, de verdad. Muchas gracias. Estoy bien como choqueada porque, o sea, esto se mencionó desde el Pepsi Center el año pasado. Tocamos el Pepsi Center y nosotros, ay, no sé si son agentes, si son promotores, de repente. promotores. Pero están de que, ah, pues el siguiente paso o es el Auditorio Nacional o nos vamos directo al Palacio de los Deportes. El pase de los deportes sería que, pues, nada más una noche, quién sabe que con la producción, el auditorio, pues, tal vez pueden ser dos, guara, guara, porque de ocho mil a diez mil, o sea, es un salto, pues, relativamente, o sea, es muy grande, no me malentiendan, pero, pues, es relativamente pequeño, especialmente porque para el Pepsi Center, o sea, hubo mucha gente que se quedó sin boleto. Entonces fue que, ay, pues tal vez podemos llegar a ese otro paso, pero no nos queríamos alertar el Auditorio Nacional, es una cosa súper como emblemática, importante en la carrera de los músicos aquí en México y pues nosotros queremos tener ese momento, me explico. Pero yo me enteré que se estaba hablando de fechas, o sea, de fechas concretas hace una semana en la Ciudad de México, ahí yo estaba también trabajando, o sea, nosotros nos enteramos que sí iba a suceder, de que así, sí iba a estar el día antes del Vive. Nosotros nos enteramos en ese, o sea, sabíamos que había pláticas que se iban a juntar con la gente de Ocesa, íbamos a ver qué onda con las fechas, pero nos enteramos en que no, sí, ok, 6 de febrero, y fue que, o sea, siento algo muy, eso es una mezcla de cosas, como que no me la creo, o sea, desde que tocamos el Metropolitan, nada más hemos estado como subiendo de venues, o sea, no los estamos repitiendo, se tocamos el Metropolitan, después fue el Pepsi Center y yo dije, no, pues, no, y cuando nos dijeron que íbamos a tocar el Pepsi Center, mi inmediata reacción fue que no lo vamos a llenar, qué pena, agarré en otro venue, después llenamos el Pepsi Center, y ahorita con el auditorio es nada más de que, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando dentro de mi carrera que estoy pudiendo tomar estos pasos tan, tan pronto? Obviamente, o sea, llevo 10 años haciendo esto, pero como quiera siento que es un cambio muy drástico de ayer a hoy, pero estoy muy emocionada, más que nada, porque pues va a ser el lanzamiento así como oficial en México de nuestro nuevo álbum, yo literalmente, Rudy y yo empezamos a hablar de qué queríamos para el show, de que production-wise empezamos a ver Pinterest boards e ideas para ver si sí tenemos ahora sí el tiempo de planear las cosas correctamente, porque siempre sé que hay giras entre todas las cosas, pero quiero dar de que el mejor show que hemos dado en nuestros días en el Auditorio Nacional, o sea, quiero que sea algo especial, me explico, porque es algo especial para nosotras y queremos que eso también se transmita al público que va a ir, y no sé cómo salen a la venta los boletos, pero estoy muy emocionada, a ver, ese siempre es como el nervio de que, ay, los lanzan, a ver cuántos se venden en el primer día, nosotros siempre tenemos como bets, a ver si sí sé cuántos se venden o no, entonces estoy muy emocionada, porque así es como se mide el crecimiento de una banda, así tipo, estos son los números en los que te dice cómo vas. Sí, en tickets, en tickets, esa es la manera de medir totalmente. Entonces también está como el, uy, o sea, hay tanta expectativa, o sea, si ya la gente que nos está contratando para estos shows, nosotros con nuestra promotora, nuestros agentes, ya están diciendo que estos son los venios que tenemos que estar tocando, es que, híjole, pues ahora sí lo tenemos que vender, porque si no, qué pena, entonces, tengo muy altas expectativas en este show, de que personalmente, de lo que quiero que sea, y lo que quiero que sea, o sea, que queremos compartir en estos shows, y yo sé que es de que, ah, febrero del 2025, no falta nada, Se te va a ir de volada, se te va a ir volando. Entonces, o sea, es algo muy nuevo en mi cabeza, o sea, sí, me interesa muy poco, pero creo que va a tener muchísimo peso en todo lo que hagamos este siguiente año, y vamos a estar planeando todo este tiempo para que el Auditorio Nacional realmente sea como el show. Oye, Pau, en algún momento, digo, ya en tu soledad, en tu cama acostada, ¿te has cuestionado por qué nosotros, por qué a nosotros nos está pasando todo esto cuando hay cien mil bandas más en el país peleándose en el lugar de llenar un auditorio nacional? ¿Te lo has cuestionado a ti misma? Sí, con muchas cosas, porque empiezo a de que, híjole, de que, qué onda que se nos están dando estas oportunidades y que tenemos este espacio y después es de que, qué cañón que somos hermanas, qué cañón que las tres escogimos que nos gustaba la música y que escogimos estos instrumentos, qué cañón que se hizo viral un cover, qué cañón que ese cover nos hablaron a esta cosa y a esta cosa y qué cañón que después empezamos a tocar en vivo y que sacamos música que la gente la escuchó, son tantas cosas muy pequeñas que dices tú como fregados de tipo, es un domino effect porque de repente haces un show y conoces a esta persona dentro de este show y después esta persona conoce a esta persona y ahora esta persona se hace tu manager y parte de tu equipo así como core de tu familia, sé que son coincidencias tan tipo es muy random o sea no es una secuencia de cosas que pudieran no haber pasado muy fácilmente o sea esta persona se pudo haber caído en su casa y dijo ay ya, ya no voy a ir al show y ya con eso no hubiera pasado todo esto entonces si te dices que qué chistosa es la vida y qué cañón como una cosa tipo empieza a afectar a la otra y que gracias a todas estas cositas hemos podido llegar a donde estamos hoy y obviamente pues todo el trabajo que yo personalmente le he metido mis hermanas le han metido mi familia mi equipo y todo pero eso también es una coincidencia que todos le echamos ganas todos creemos en este proyecto y tenemos la misma pasión de hacer que esto crezca el que yo tenga este nivel de disciplina y que mis hermanas también lo tengan o sea eso esa responsabilidad también es o sea se pudo no haber dado de esa manera me explico entonces es donde yo digo de que esto es mucho más grande que que mi misma me explico o sea esto es del universo de cómo se alinean las estrellas y cómo se van dando estas cosas y qué bonito que yo y mi familia podamos aprovechar estas cosas que se van alineando y sacar cosas tan bonitas de esto pero si es como es una moneda al final de cuentas y qué bonito que hasta ahorita han sido puras cosas buenas es que al final del día Pau digo tú puedes esforzarte todo lo que puedas tocar miles de horas vaya pero si a la gente no le gusta o sea porque a ver hay gente que no es buena haciendo música y eso es una realidad o sea y esa y esa gente quizás digo puede ensayar 40 mil horas pero igual no trae esa sustancia para conectar con la gente y contra esa grandeza no se puede luchar estoy de acuerdo es algo que está bien difícil de explicar pero como seres humanos lo sentimos se siente cuando si hay algo ahí cuando no y qué cañón que que no solo nos tipo nosotras tres lo podamos reconocer y vivir pero que que tenemos esa habilidad de poder conectar y la única manera que puedo decir que tengo esa habilidad es porque pues doy estos shows y veo a la gente y veo cómo reacciona y y sí o sea es una locura total honestamente el que podamos estar haciendo las cosas que hacemos Pau el otro día tuve la oportunidad de entrevistar a Alex de Mana y este justo le decía oye tú has sido el cómplice de de miles de niños que se han comprado sus baterías en tu caso es igual ya me imagino que ya deben de haber muchas historias de niñas o niños que por ti se compran sus baterías puedes compartir algunas historias de eso sí o sea me pasa mucho es algo que me dicen de que frecuentemente en los meet and greets papás de que ay mi hija empezó a tocar porque te vio a ti y siempre me deja como pues sin palabras es de que qué onda que yo me he convertido en eso para alguien más me explico o sea yo también estuve en esa situación donde ve a alguien y decía ay yo quiero ser eso se me hace muy o sea no como que no me cae el 20 que yo con mi trabajo y con mi música puedo ser eso para alguien más me saca mucho de onda o sea yo sé que es una tipo hay una cierta responsabilidad y todo eso obviamente tiene un peso pero más que nada es de que no puedo creer el impacto que tengo en la vida de los demás ¿me explico? o sea que qué cañón que yo haciendo lo que a mí me gusta o sea compartiendo mi música y conectando con los demás pueda causar un cambio en la vida de alguien más o sea puedes dar lo son tipo enseñar que si se pueden ciertos sueños o sea ciertas cosas que puedes hacer o darte la idea de que quieres hacer eso ¿me explico? o sea inspirarte a tratar esas cosas o sea que ¿qué onda? o sea cuando cuando me convertí en eso ¿me explico? es es algo muy bonito definitivamente Pau ¿en algún momento tuviste un plan B por si esto no funcionaba? o sea siento que todos los seres humanos deberíamos tener un plan B pero yo no tengo o sea especialmente cuando empezamos a a trabajar de repente si era que o sea que esto no funciona y yo ya me perdí todo esto pregados voy a hacer me explico pero o sea siempre mi plan B fue que ay pues puedo hacer algo dentro de la música pero en otra área o sea tal vez no ser artista tal vez puedo ser productora puedo ser compositora puedo o sea hay más cosas que puedo hacer pero realmente yo siento que nací para hacer esto soy una persona muy creativa no no sé qué estaría haciendo si no fuera algo dentro del arte o sea de algo donde se me da el espacio de sacar todas estas ideas y me siento muy afortunada de haber encontrado mi o sea my calling desde tan chiquita que mis papás me habían impulsado a seguir esa pasión y al que el mundo me dé la oportunidad de poder trabajar y desarrollar esta pasión que tengo y que eso dé fruto a algo y que esos frutos después también tengan un impacto en la vida y demás está más como que wow wow pau como 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 se domina el ego a ver lo que tú vives no es normal seamos sensatos girar por el mundo aplausos todo mundo constantemente te está este adulando no eres la mejor vaya y ahí yo creo que hay un momento en el que puedes creértela no o sea como puedes que no que ojo no estoy diciendo que no lo seas no 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 pero este como se trabaja contra eso ok yo siento que creciendo yo siempre he sido como insegura en mis habilidades dentro de mi trabajo especialmente como baterista o sea por mucho mucho tiempo cuando yo empecé a subir covers o cosas así ahorita yo tengo una super regla que es no leas ningún comentario nunca ni bueno ni malo porque me empieza a afectar mucho a mí personalmente pero me pegaba mucho cuando la gente me decía que no tocaba bien don't get me wrong tuve un proceso muy chistoso tipo muy público en el aprender a tocar bien la batería o sea tengo una rachita y no digo que estaba haciendo pero bueno entonces como que yo dentro de mi cabeza siempre que ay no es que me está fallando de esto o sea yo estoy muy consciente de las cosas las que no puedo hacer me explico y sé las cosas que tengo que mejorar nuevamente soy un poco perfeccionista y es en esos momentos donde la gente se me acerca de que ah de que era la mejor batería es de que me tengo que como poner a pensar que están viendo o sea como me doy a percibir de que la gente pueda acercarse conmigo y decirme eso con tanta certeza me explico y también como darme un momentito de reconocer las cosas que he hecho pero también estoy en un ambiente en donde la gente a mi alrededor también quiere que mejore en donde no solo yo quiero mejorar pero la gente a mi alrededor me impulsa a ser mejor entonces estoy en un ambiente donde muchas veces se me dicen las cosas como son y para que se te digan las cosas como son tienes que tener tu ego muy controladito o sea tienes que saber que primero no son ataques personales no eres tú como persona no pero estar consciente que you're equal to everybody escucho como algo bien bobo algo como que muy obvio pero siento que es muy normal que la gente se sienta más que los demás especialmente en nuestra industria pero yo también trabajo con gente que también es muy o sea tienen los pies en la tierra entonces tienes muchos como puntos de referencia en en cómo aterrizarte si te empiezas a subir tantito me explico pero pero sí o sea en lo que puedo atallar del ego es en tipo con los errores me explico el creerme como si yo o sea hacer fama de que no es que yo no puedo cometer errores porque hago todo esto es de que no adivina qué sí sí puedes entonces son esos momentos en donde te sientes tan humana en donde reconoces que you're just like everybody else al fin de cuentas y y pues mejor vivir de esa manera me explico es que a mí digo insisto a mí yo sé que tu círculo más íntimo es obviamente muy objetivo pero digo no me dejarás mentir que en cuanto empezó a pasar algo con The Warning mucha gente te empezó a buscar gente que ni siquiera te hablaba antes o sea el trato que te da la gente ya es muy diferente o sea debe de ser insisto raro vivir eso ¿no? de un día para otro sí es o sea hasta gente que ya conocía empiezo a tratar de una manera muy 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 diferente y a veces eso puede ser un poco aislante de que ya no ya no tengo interacciones como genuinas con las personas me explico y me ven como esto que obviamente o sea es una parte muy grande de mi trabajo pero o sea me conocerán como persona como en todos mis aspectos quieren conocerme de esa manera me explico tengo el espacio dentro de esta relación amistad de realmente poder abrirme de esa manera y que no ya me tengas muy encasillada en esta imagen que yo vi públicamente entonces afortunadamente yo o sea los amigos que tengo los he tenido desde hace mucho entonces vivieron ese cambio conmigo y también han crecido conmigo en muchos aspectos entonces yo estoy a tener como mi mi core como group sí como tu círculo central ajá me siento muy centrada en esos momentos y de que ah pues sí o sea soy esta persona me explico porque también muchas veces la gente me puede percibir de manera muy positiva pero también de repente la gente me percibe de manera muy negativa me hice cosas o sea con prejuicios muy fuertes en donde yo también tengo que como decirme a mí misma de que esas personas no te conocen o sea no no eres esa persona que ellos están diciendo con tanta certeza que eres no tienen manera de comprobar nada de esto no puedes dejar que esto te defina como persona o sea no te puedes ni convertir en eso ni convertir en otra cosa por esto me explico entonces es estar muy con los pies en la tierra en todos los aspectos o sea para lo positivo y para lo negativo estar muy consciente y seguro de quién eres para que no te vayas washing away o sea es muy fácil perderte es muy fácil perder por la noción de quién eres como persona dentro de esto pero también siento que tengo gente a mi alrededor que me recuerda mucho y me hace sentirme muy como yo y puedo regresar y como recalibrarme y volver a empezar tipo this fresh start personal cada vez que regreso a mi casa oye ahora digo te comparto yo desde que hice el podcast obviamente yo nunca fui una persona pública pero desde que hice esto empecé a descubrir lo que es el hate y llega un punto en el que dices híjole cada vez que abro mis redes sociales hay insultos lógico hay más amor siempre pero pero de una u otra forma ya te acostumbras a abrir tus redes y que alguien te esté insultando si a mi me pasa no me imagino a las escalas en las que estás tú como es eso como has lidiado tú con el hate o sea no te voy a mentir o sea es algo fuerte especialmente porque cuando nosotras empezamos a recibir hate yo tenía que 13 me explico how can you hate so much on a child literal una huerqueta o sea tienes que tener como broncas fuertes pero bueno x más que nada la manera con la que yo lo lidé ahorita primero trato de no checar mucho mis redes o sea sé que es una parte muy importante de mi trabajo pero trato de no leer comentarios yo tengo un problema en donde me gusta mucho leer los comentarios y trato de no porque sé que me voy a enganchar y sé que de repente me voy a enojar pero la manera en lo que o sea yo lo vivo mucho en mi carrera se hacen como la gente asume mucho de lo que diría o lo que pensaría o como actuaría mucho para bien y para mal de repente con esto que pasó en el video fue que ay pausa no fue con Dani porque Dani entró mal y dice que eso no fue lo que sucedió y yo sé que eso no sucedió pero la gente lo dice con tanta certeza y te empieza a dar explicaciones de que que pasó dice que no estuviste ahí quien quien te pasó esa información cuando sucedió eso eso no sucedió entonces te das cuenta que estas cosas que están diciendo realmente no tienen ningún tipo de base con nosotras de repente se echan unas cosas que dices en donde o sea de donde sale esta información entonces se vuelve como este personaje que no tiene nada que ver conmigo o sea ya se han creado una figura negativa tan específica que no tiene nada que ver conmigo y con nada con lo que hago entonces ya siento como si estuvieran hablando de alguien más o sea ya no ya no está ni dirigido a mí como persona o como proyecto o como nada porque no existe o sea es algo que no tiene base entonces para mí es de que pues no puedo hacer nada al respecto nada nada me podría poner a pelearme con esta gente en los comments pero que es bastante para mí porque a ellos no les está afectando para nada como personas para nada a mí sí esto es de que algo hacia mi persona mi trabajo entonces al yo quitarle esa importancia yo quitarle ese poder pues obviamente me afecta menos pero más que nada es dejar de ponerle atención porque al final de cuentas yo voy a seguir haciendo lo que hago de la manera en la que lo hago y me gusta la manera que hago las cosas me gustan los pasos que estoy tomando en mi carrera me gusta cómo soy como persona en privado y públicamente y yo sé las cosas que yo tengo que saber no me la puedo pasar por la vida explicándole a todos las razones de todo y y defendiéndome todo el tiempo qué flojera estar todo el tiempo peleándome con todos entonces es algo así como just let it be o sea it is what it is y es que al final Pau siempre he pensado que cuando que esta gente lo que busca es justamente que les contestes y que les sigas ese juego porque no sé es banda muy lastimada que lo que necesitas es esa atención sí o sea de ti ¿no? se me hace muy cañón o sea más que nada me da mucha lástima yo no me puedo imaginar sentarme en mi teléfono abrirlo ver un post de alguien y lo primero es escribir algo negativo sobre eso me puede no gustar lo que estoy viendo y ok pero a esa persona que fregados le importa lo que yo pienso ¿en qué mundo? si vas a la universidad y a tipo a tu profesor no le importa lo que piensas ¿por qué pensarías que aquí sí? se me hace un concepto así como súper extraño que realmente pues es eso es buscar esa como uh esa la gente me está escuchando y yo voy a tirar hate y me van a contestar y aparte mis fans sí son muchos de que contestan ese tipo de comentarios que nos defienden mucho bien lindos pero realmente no hay manera de parar no porque esa gente trae o sea es odiosa porque es odiosa y va a odiar y punto haga las cosas que hago o no haga las cosas que hago entonces ok Pau hablemos de cosas bonitas a ver sé que vas a entrar en la parte de la dirección del nuevo videoclip de The Warning quiero felicitarte porque estás incursionando en otras áreas que estoy seguro que te van a dar cosas muy lindas cuéntame esto por favor bueno si es que soy una persona muy creativa no solo dentro de la música pero en todos los aspectos de mi vida y casi siempre cuando escribimos canciones yo hago estas películas en mi cabeza cuando estamos componiendo hago Pinterest boards tengo conceptos para todo siempre y cuando dijimos ¿qué más quieres? o sea siempre he estado como muy involucrada en el proceso creativo de cómo salen las ideas para los videos pero con ¿qué más quieres? o sea tenía una idea tan clara de lo que yo quería que ese video fuera que le dije a Rudy de que hey me gustaría que fuera esto me gustaría estar de que muy involucrada o sea esta es mi visión y quiero que esto suceda me explico y fue que ok tipo dígelo y yo ¿qué significa? o sea yo no le hice eso qué chingón no pues aviéntate obviamente con la ayuda de alguien más o sea lo estoy co-directing con Iván Chávez que hemos trabajado muchas veces con él y tengo mucha confianza pero el que me gusta mucho ponerme ese tipo de retos o sea empezar a explorar otras áreas de esto pero me siento al principio empecé como que qué fregados estoy haciendo o sea no no tengo por qué estar aquí y mientras empiezo a trabajar más y en estas juntas y estamos aquí es de que sé exactamente lo que quiero me explico nada más estoy apoyándome a otras personas para que me ayuden también a o sea a que suceda y me siento muy como empoderada en una manera de o sea que yo tenía una visión y ahora está sucediendo y se está creando y que o sea cuando yo digo que sí ese sí tiene peso cuando yo digo que no ese no tiene peso obviamente con una cierta obviamente con apertura a que ese no pues no tengo la razón todo el tiempo pero o sea tengo ideas y esas ideas y ese tipo se toman muy en cuenta y no me van a entiendas ese concepto está muy presente dentro de cuando también cuando componemos con nuestra música con todo pero hay ciertos aspectos en mi trabajo en donde no entonces encontrar otra área en donde me pueda explayar de esa manera está increíble y me la estoy pasando muy bien estoy estresada porque son demasiadas cosas que uno como que no piensa que son hasta que o sea guérale mucho que planear y muchas cosas que resolver o sea de repente estoy estaba en la Ciudad de México y me marcaban de repente que que opinas de esto y yo de que estoy apuntando una entrevista pero también el de que que opinas de esto o sea wow o sea lo que yo quiero y lo que yo opino o sea no podemos continuar sin checar entre tipo el director el de arte blablabla que nosotros que si estén bien las cosas y ahora yo soy parte de eso y parte de una imagen muy específica que quiero comunicar con nuestro público ahora entonces me emociona muchísimo estoy muy emocionada que ya se grabe el video y que ya salga cuando cuando se graba Pau si se puede saber se graba este domingo ah o sea ya 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 ¿estás nerviosa? de la grabación no ok no estoy más nerviosa o sea todo el proceso antes es lo feo o sea ya ya al grabar es de que ok o sea suceden las cosas que planeaste pero tienes que estar muy bien organizado para así grabar todas las cosas que planeaste entonces ahorita estos últimos días antes de la grabación es de eso si estoy nerviosa pero yo sé que en ese momento porque a ver estoy dirigiendo pero también estoy actuando en el video o sea también salgo es que está cañón oye sí pero me gusta poder tener tanto control de que sobre sobre este video repito siempre he sido muy apasionada de este creative vision en cada uno de nuestros videos pero ahora sí tipo también es mi responsabilidad que se transmita entonces está padre tener esa responsabilidad oye Pavo a ver al ser figura pública es común que algunos sobre todo fans asuman muchas cosas de ti que son erróneas ¿no? o sea ¿cuáles son algunas percepciones erróneas que has notado que que han generado sobre ti? ay me gustaría tener así que una lista específica pero casi siempre es de que ay Pau Pau hubiera dicho esto o Pau piensa esto de que no es que Pau cree en esto es de que yo cuando dije eso o sea ¿en qué momento dije eso yo? porque entiendo que muchas cosas se pueden percibir y las cosas que yo digo sí son facts pero cuando yo no comunico esas cosas es de que o sea así como cuando asumen que Ale mi hermana chiquita de que no habla nunca jamás es bien penosa o sea no o sea no hablan las entrevistas porque le da pena y le da nervio pero habla un chorro son ese tipo de cosas o de que yo nunca me callo me explico es de que obviamente hay momentos donde tipo no hablo o así que como en el video latino que me estaba peleando que soy peleonera y que tipo voy a estar peleándome con la gente que todo el tiempo es de que pues no o sea no soy así soy una persona paciente también y son con cosas muy pequeñas que a veces la gente no le pone peso pero entre todas estas cositas pequeñas la gente se empieza a hacer como este personaje que pues no soy y de repente es de que no me puede es como you can't hold me accountable por esta esta persona que han creado que no soy yo porque o sea las cosas que yo sí transmito y todo brutal o sea esa sí soy yo pero a veces no me puse responsable de repente de que ah es que en este chat dijeron que tú pensaste esto y dice que pues yo como le hago que miedo o sea yo no tengo ni como enterarme que eso está sucediendo y no puedo estar como moldeando lo que la gente cree en mí todo el tiempo o sea nada más puedo ser yo auténticamente y compartir eso y esperar que la gente no se me pase de lanza literal oye Pavo ahorita empezando la entrevista me bueno la charla más bien me platicabas que cuando platicamos lo de Japón me decías que te gusta el anime en qué momento te empezó a gustar el anime y qué has encontrado en eso me empezó a gustar el anime en la secundaria ok o sea como a los 11 12 años más o menos no yo no estaba mi colegio estaba como que raro en las épocas yo tenía creo que unos 13 14 ok ok perfecto pero cuál fue el primero que vi creo que fue Oren High School Host Club que es nada más uno así muy light o sea polar opposites pero me gustaba mucho o sea eran historias muy diferentes de lo que yo acostumbraba aparte mis papás like they were very overprotective y no nos dejaban ver muchas cosas en la televisión muchas 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 pero pues no les sabían el anime entonces era que pues un caricatura es Dante entonces tenía como free brain a ver qué me gustaba y ver cosas y experimentar con las cosas que había y como que hay tantos subgencias generos y temas y series y películas y que los OVA y que después la manga o sea yo era muy también de leer tipo la manga las mangas son como los cómics los cómics ajá entonces me abrió como que todo un mundo de entretenimiento que no sabe que existía y nuevamente yo soy muy hiperactiva necesito tener tipo necesito tener media constantly si yo estoy viendo la tele traigo mi teléfono y tengo mi compu o sea necesidad de que stimulated all the time y con el anime it was so overstimulating aparte si terminaba la serie podía seguir con de que mi hyper fixation y podía leer todo el cómic y después podía ver los OVA y después podía ver o sea había demasiado que podía hacer con en ese mundo que pues obviamente me encantó fíjate que yo o sea digo no sé según yo si se considera anime pero lo único que yo consumí bueno fueron dos cosas Dragon Ball según yo si es anime ¿no? si se considera anime clásico si y en algún momento también vi Ranma y medio ok wow digo hace muchos años ajá porque salían más o menos en la televisión y y si me acuerdo que fueron los los animes que yo consumía y es bastante diferente una caricatura americana convencional o sea tienen otras texturas otras enseñanzas no sé la gente se clava mucho en esto ¿no? si mucho es un world building muy diferente mucho más extenso con lecciones muy fuertes de vida de repente especialmente los animes que están dirigidos así de que niños o sea jóvenes de repente te ponen así unos golpes emocionales muy fuertes en los que pues puedes aprender cosas y está padre la música está increíble o sea la manera que desarrollan estas historias para crearte más contenido también está muy interesante sí es un mundo muy chido oye ¿qué me recomiendas ver de anime? ok o sea el clásico que yo le recomiendo a todos es Attack on Titan ok ya se acabó o sea ya está completo puedes ver de P a Pa y está increíble en todos los aspectos la historia la animación tipo el estilo de arte como evolucionando ese estilo de arte la música la trama como se va desarrollando y como todo está conectado o sea yo he visto esa serie muchas veces porque me gusta ver de que el foreshadowing de acá y acá y acá está muy bien pensada la serie me gusta mucho ¿cuántas temporadas son ahí? ¿las encuentro en Netflix? no sé antes sí estaba en Netflix no sé si todavía sigue ahí pero creo que son tres cuatro temporadas los episodios son de veinte minutos entonces está cortito ok y no son tantos episodios son como ¿qué? veinte ok no sé vale mucho que no la veo pero muy muy buena serie muy recomendada voy a empezar con eso y te voy a decir a ver qué tal qué tal me fue oye y puedes ir de de película cine convencional qué te late qué te ha marcado me encanta o sea yo sí me considero así de que tipo me gusta hablar de películas me gusta mucho déjame saco mi letterbox para darte tengo que ver Dune la segunda no puede ser qué tal está no priegues no priegues me bajé tipo me compré todos los libros nada más para todavía poder vivir en ese mundo ve la NIMAX o sea sí necesito una película o sea hace mucho que no había una película que no me molestaba que duraba tres horas me explico o sea visualmente increíble todos los vestuarios no priegues la música Hans Zimmer tipo no priegues no priegues no priegues la historia está muy buena los mensajes están bien interesantes el mundo en el que está está bien interesante todo está increíble la actuación también está muy buena me gusta el diálogo o sea todo de Doom 2 está o sea te prometo que la voy a ir a ver este fin de semana y te voy a mandar un mensaje ándale porque si te la súper recomiendo pero así de que mis cosas favoritas mis películas favoritas Ponyo de Studio Ghibli es una de mis películas favoritas de la vida me trae mucha paz Ratatouille es una de mis películas favoritas de la vida también qué bonito mensaje tiene Ratatouille ¿no? está increíble o sea es una película que me hace llorar la que o sea la música también está muy bonita nada más mucha paz pero mi película así de que que me cambió la perspectiva de mi vida por completo es Everything Everywhere All I Want o sea no friegues con esa película fui al cine y lloré de una manera o sea de pena pero increíble la película increíble increíble me encanta el mensaje que tiene cada vez que la veo lloro o sea no la puedo ver y no llorar o sea va hand in hand aparte en esa película está muy highlightada la canción Claire de Lune o sea esa canción es mi canción favorita de la vida ¿en serio? acá escucho la primera y ya se me pone la piel chinita y o sea no puedo entonces cuando toca las primeras dos notas en la película yo digo cállate es Claire de Lune y no las vuelven a tocar y dije ah no pues tal vez no después empiezan a tocar Claire de Lune y yo es mi rola o sea esta película se hizo para mí es un mensaje para mí personalmente amo 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 esa película y me da mucho gusto que tuvo el o sea el suceso que tuvo mundialmente totalmente lo merece fíjate que yo hay una película o sea que si la veo siempre que la veo berreo pero así de berrear la lista de Schindler no pues sí no hay como no llorar o sea el final cuando cuando vienen como ya las familias reales dices no o sea sí has visto la de has visto la del pianista también es de tipo es de es de la segunda guerra mundial según yo sí la he visto pero creo que la vi relativamente chica o sea me recuerdo o sea que cañón pero o sea no la tengo super fresh en mi memoria pero creo que la he visto de verdad la tienes que ver te lo voy a recordar porque hay una escena particular que que te cambia la vida no no te la voy a como espoilear pero pero neta vela y te va a fascinar yo te voy a escribir cuando veas neta sí de verdad es una locura oye y ahora este ahorita estás viendo algo alguna serie ahorita que estoy viendo ok yo necesito tener cosas en la tele para carmen dormida o sea necesito no pensar o sea yo tengo insomnia tipo tengo o sea muchos problemas con dormir pero dejas el sonido Pau o sea le bajo bastante no lo puedo tener muy fuerte porque me maltripeo pero si necesito escuchar like chatter en the background casi siempre me pongo o sea cuando estoy de gira no puedo hacer eso y uso headspace uso meditaciones todo el tiempo pero yo pongo youtube y hay un programa tipo el tipo how it's made o de que modern marvels están todas en youtube entonces nada más me pongo a ver cómo hacen de que dubalines y eso es lo que veo todos los días esa es la serie que estoy viendo ahorita neta y con eso te quedas dormida fíjate que a mí me pasa algo seguramente te ha de haber pasado que yo también no puedo dormir sin poner youtube o sea pongo podcast o algo pero de nada empiezo a soñar lo que están platicando entonces es horrible de que en ese como tripping into sleep and out of sleep sí 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 pasa está cañón y después no sabes si estás soñando o no y de la nada te despiertas y sí es el podcast o esta madre oye Pau siempre he tenido una duda en o sea en el proceso en el que compones lo llegas a hacer desde la batería es muy raro que lo hagas desde la batería o sea muy 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 raro sí ha habido veces pero esas canciones nunca han salido no es mi strongest suit empezar en la batería yo toco el piano empecé mi carrera tocando el piano mi carrera o sea más bien en la música ¿es tu carrera? pero tenía de que cuatro no sé qué ahí empezó mi carrera pero yo compongo en el piano casi todo el tiempo me gusta muy el piano es mi instrumento favorito o sea es lo que más disfruto me encanta tengo una conexión pero realmente me siento así el piano es mi soul sister y yo me siento y empiezo a componer a veces tengo de que una progresión de acordes que quiero usar a veces tengo una melodía que quiero usar a veces tengo letra que quiero usar y nada más voy encontrando los momentos donde me acuerdo de estas cosas y lo voy haciendo una canción después ya cuando tenga una idea muy concreta voy con mis hermanas y empezamos a trabajar juntas y puedes decir usas yo uso mucho las voice notes o sea tú también tienes esa onda tengo miles y miles y miles de voice memos desde que el 2015 o sea sí ahí está todo o sea mi crecimiento como artista y como compositor está completamente ahí guardado en voice memos y seguramente está toda la pues todas los demos de las canciones de warning ¿no? sí sí todas oye ¿no lo has respaldado todo eso? sí una vez perdí mi teléfono y perdí ciertos ciertos voice memos y me causó mucha tristeza pero entonces desde según yo 2016 2017 tengo de que todo 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 muy respaldado no o sea no es como si me gusta enseñar esos voice memos están o sea me da mucha pena salgo cantando horrible aparte en unos estoy bien chiquita pero está muy bonito tener como esa evolución tan grabada pero es que imagínate no sé a ver en 20 años que deseo que deseo que se haga un documental sobre The Warning o sea imagínate lo que va a valer eso es una es una locura o sea de verdad si 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 guardalo súper bien ahora entonces digamos empiezas desde digo es que me resulta un poco raro acorde al sonido de The Warning empezar en el piano sabes tengo una concepción sonora bien diferente del piano a por decir las guitarras y los bajos y las baterías que tienen ustedes entonces empiezas la parte digamos melódica en el piano de ahí y ya lo llevas con tus hermanas si o sea varía mucho entre rolas a veces yo tengo los riffs ya hechos en el piano y yo con mis hermanas de acá quiero hacer algo así pero cuando estoy componiendo en el piano me estoy imaginando que quiero que suceda con la producción o sea si tengo una visión de hacia donde quiero llevar la rola porque si yo llevo con mis hermanas y les enseño la canción en el piano pues no me van a entender o sea no tengo que llegar con una idea muy clara o sea también me gusta hacer maquetas o sea uso Logic en mi compu conecto un teclito MIDI y ahí ya del piano pues ya hago bajo ya hago baterías ya le pongo el riff pues en la guitarra que también me quedan bien feos esos demos no es como si están coquetos los samples de las guitarras en Logic son lo peor los odio o sea yo quiero que Apple arregle eso que es eso hate them entonces siempre cuando llegaba con mis maquetas y mis hermanas escuchaban los riffs de guitarra era que es eso si siempre que es ese instrumento de una visión siempre ese es el proceso oye Pau te interesaría en algún momento producir a alguien te veo como productora yo si te veo como productora yo sería buena productora si yo o sea me gustaría explorar esa área como artista con que tiempo sepa pero pero es algo que me apasiona mucho porque es algo que hago todo el tiempo de que dentro de la banda o sea lo hemos hecho todas las tres por todas nuestras vidas pero hacerlo con un proyecto que no sea mío o sea donde yo no soy el artista siento que debe ser súper diferente porque pues ves la canción de otra perspectiva o sea yo siempre veo pues lo veo un lugar muy personal pero imagínate ser la otra persona o sea imagínate ser la persona con la que la banda tipo se está peleando o sea nunca me ha tocado eso y siento que sería muy interesante me encantaría ¿sabes qué padre sería muy interesante y justo te quería preguntar si en algún momento considerarías hacerlo y bueno ahí me gustaría ahí me encantaría participar en los arreglos ¿te gustaría hacer alguna versión sinfónica de tus discos? estaría cool hace poco para hicimos nos tuvimos nuestros conciertos de décimo aniversario y hicimos un nosotros tenemos una versión de Entry Sandman con Alicia Cara para un proyecto de Metallica entonces agarramos nuestra versión de Entry Sandman y le pusimos tipo cuerdas un arreglo de cuerdas muy grande y estuvo o sea súper cañón hacer eso en vivo aparte y siento que estaría muy interesante con qué presupuesto y con qué tiempo sepa pero estaría muy chido en algún punto en un aniversario de uno de estos álbums hacer como Special Edition ahí les va sinfónica brutal Rudy lo arreglaría no nos preocupes ándale ándale no se lo olvide no lo recuerdo oye Pau ahora seamos honestos la industria de la música digo ahorita está cambiando mucho pero durante su existencia gran parte del tiempo ha sido una industria de hombres ¿no? ¿ustedes han sentido algún inconveniente en la industria por el hecho de ser mujeres y jóvenes? sí definitivamente por mucho tiempo hay muchos prejuicios que la gente trae y una cosa es que sean del público pero cuando es de la gente que te va a contratar o no te va a contratar está muy cañón constantemente tener que estar convenciendo a la gente que que vale la pena que ya es una parte que tienes que ser como músico como quiera pero aparte que siquiera te consideren músico me explico o sea a nosotros nos pasa mucho que ay pues yo pensé que ustedes hacían playback pero no si tocan bien felicidades ¿y es de qué? ¿felicidades de qué? me explico o por qué pensarías que yo estaría haciendo playback me explico o sea la gente se espera nada nadota de nosotras todo el tiempo y se espera que se nos den las oportunidades igual a ese nadota me explico entonces cuando sí se nos abren estas puertas la gente su primera reacción es como no ellos no quién sabe qué no saben hacer nada después llegamos y pues sí sabemos hacer lo que sabemos hacer y es de que ah ok pero siempre estás en una situación donde tienes que estar dando de más para demostrar que sí puedes participar cuando estábamos chicas nos pasaba mucho más porque aparte pues éramos niñas que no me malentiendes o sea yo si ahorita llego a un festival y veo a tres huarquetas subirse al escenario si digo oye que que frega eso está pasando o sea sí 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 chockea sí chockea muy cabrón porque tipo porque estarías aquí me explico yo en ese entonces me sentía muy grande yo no me sentía como una niña y ahora que no pues me van a respetar porque pues yo también vengo a tocar como ellos y después veo videos y se me dio mi runguilla o sea no friegues entiendo el shock entiendo el prejuicio o sea entiendo de dónde viene pero ya a este punto pues ya estamos grandecitas pues bueno pues estoy bien joven pero ya no tengo 13 años en estos escenarios entonces está como de de flojerita a veces pero también se te olvida o sea está tan normalizado dentro de nuestra carrera en nuestra vida y en la manera que nos trata la gente que no es hasta que ves cómo tratan a otras bandas que son hombres que dices no friegues o sea wow yo o sea yo también podría estar en eso no me explico pero no estoy qué cañón pero yo ya estoy en un punto en mi carrera en donde me respetan más pero pues si hubo un punto en mi carrera donde no y nos trataron muy feo y muy o sea no de manera amable definitivamente entonces yo con o sea me siento un poco responsable yo participar en estos eventos y en estas cosas también o sea en mis shows y todo poder dar la oportunidad a otras chicas que pues a mí tampoco se me dan ciertas oportunidades y yo poder abrir esas puertas y tratar estas o sea estas chavas con dignidad y respeto que a veces no 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 se te da en esta industria especialmente o sea es un género muy específico o sea el rock en donde no hay muchas mujeres porque pues dentro del pop dentro o sea puede ser un poco más normal ver a mujeres como quiera no me malentiendan o sea las tratan de una manera más feas que nos tratan a nosotros en el rock o sea si está muy cañón esos tienes que como que luchar contra contra muchos estereotipos y muchos prejuicios de todo todo el tiempo pero pues también o sea se vuelve costumbre o sea ya no tiene el mismo peso para mí emocionalmente que tenía antes pero sí se ha ido como más alivianando el asunto no solo por donde estamos nosotros en nuestra carrera pero o sea empieza a haber más mujeres que están tomando las decisiones también dentro de la industria en esos festivales en los crews hay ingenieras hay promotoras hay agentes entonces tipo empiezan a cambiar las cosas y no solo eso pero también empieza a haber más apertura de parte de las otras personas en la industria a dar oportunidades a ver qué onda y pues así así sucede así van cambiando las cosas y es que digo o sea eres perfectamente consciente Pau que digo esto no es por cuestión de capacidad sino de tradición de que pues el rock que tocan ustedes está vinculado a una figura masculina fuerte si lo quieres ver así o sea grande entonces sí shockea y te lo digo porque la primera vez que yo las vi fue así como órale o sea es un contraste de imagen y de sonido que a veces se interpreta como antagónica ¿no? ajá sí o sea te digo entiendo exacto o sea perfectamente bien de dónde viene o sea no estos prejuicios no los o sea yo sé que no viene una raíz o sea es una raíz de ignorancia y de costumbre que que de así propiamente odio hay veces en donde sí viene de odio no digo que no pero la gran mayoría de las veces nada más como una falta como de de exposure a estas cosas pero no hay manera de cambiar estas cosas e ir cambiando estas costumbres y estas imágenes que tenemos si no hay exposure a estos proyectos o sea no no se puede tener uno sin el otro pero tampoco este no puede existir si no existe el otro entonces es muy de trabajo de de las dos partes de ir como teniendo más apertura o sea que se den las oportunidades y que la gente también está abierta a ver estas cosas que afortunadamente ahí vamos o sea si ha habido un cambio mínimo yo lo he visto mucho en estos pasados 10 años y me emociona mucho poder tipo ser parte de eso o sea yo también no solo poder disfrutar de los frutos de ese proceso pero también con mi trabajo ayudar a que haya que estén esos frutos si abriéndole puertas a las chavitas que vienen atrás de ti o sea que les puedas entregar una industria más equitativa o sea yo creo que ahora también es responsabilidad de nosotros los hombres no nada más de ustedes de hecho en ese sentido yo creo que nosotros tenemos más responsabilidad porque somos una mayoría si lo quieres ver así o sea en estos festivales en donde se invitan a las chavas pues nos están invitando a los hombres ejecutivos que son parte del festival entonces al final de cuentas es cuando te das cuenta del poder que tienes dentro de tu industria y estoy hablando de que si yo fuera un chavo en una banda pues yo también me doy cuenta del poder que yo tengo simplemente o sea es la normalidad pero simplemente por ser hombre en una banda de rock tengo más poder que una mujer totalmente entonces al como reconocer eso a nosotros o sea se nos han dado esas oportunidades o sea han habido esos hombres en nuestra carrera que nos han abierto esas puertas y nos han jalado con ellos a que el público tenga esa apertura o sea sí como que pues ellas nos van a abrir punto y pues las van a ver ok entonces se nos han dado esas oportunidades y se trata nada más como yo lo veo mucho más y me da mucho gusto que ya haya como esa esa pasión por apoyar siento que también es muy de nuestra generación querer dejar un mejor mundo para para los que siguen me explico o sea que tener esa pasión por ayudar y ser mejor y tener una sociedad que esté mejor sí oye Pau ya para ir cerrando con las últimas preguntas yo te estoy honesto no he tenido la oportunidad de conocer a muchos managers a lo largo de mi carrera pero conocer a Rudy a profundidad para mí fue un antes y un después me parece que es y lo digo abiertamente creo que ahorita para mí está dentro del top de los tres managers más grandes de México tiene una visión impresionante sobre todo tiene un compromiso y creo que él entiende mejor The Warning que nadie más incluso que ustedes mismas me atrevería a decirlo ¿qué rol ha jugado Rudy en el desarrollo del proyecto? la manera que Rudy se tipo forma parte de nuestro equipo fue una muy chistosa o sea por un conocido en común nos presentaron a Rudy Rudy va a venir a ayudarnos a lanzar nuestro primer álbum 21st Century Blood tipo digitalmente el digital marketing y le apasionó mucho el proyecto y como que se empezó a meter más de que ay pues no déjame tengo este amigo que le gusta el rock que le tipo tiene otro amigo que tipo tiene este festival que tal vez nos puede dejar tipo era nada más de que Rudy tiene muchos amigos y le apasiona el proyecto entonces ahí así es como empezamos con el management de Rudy porque Rudy no había manejado una banda antes estaba en el cine él según yo en el cine y de creative marketing ese tipo de cosas entonces aventó así de que pues a aprender con nosotras pero al final este es mucho de quien conoces y tener una disposición a conocer y pues Rudy tiene una disposición muy fuerte tipo a a conocer y ha sido junto tipo Rudy a veces siento que puede ser muy impulsivo mi papá también es mi manager o sea mi manager fue nuestro entonces y mi papá a veces puede ser de que muy precavido entonces es un perfecto balance de o sea de dos mundos un poco diferentes que se juntan en uno en donde realmente podemos aprovechar estas oportunidades de la mejor manera posible y también he pushes us o sea nos nos reta a hacer cosas diferentes o sea a salirnos de nuestro comfort zone y y crecer y crecer o sea si nos impulsa mucho a a no quedarnos en donde estamos o sea no solo él pero todo nuestro equipo siempre nos o sea se esperan cosas de nosotros me explico y al ver que la gente espera algo de ti algo grande pues tú te sientes inspirada y pues responsable también a a seguir creciendo para que tu equipo también puede seguir creciendo entonces como que hay un sentido muy fuerte así de camaraderie de que andamos en las mismas y los tipos todos queremos lo mismo y aparte Rudy es como familia o sea realmente hemos vivido tantas cosas juntos es impresionante o sea las vidas enteras que hemos vivido en una gira me explico y ese crecimiento personal emocional aparte Rudy nos conoció de muy chiquitas nos ha visto crecer muchísimo como personas como músicas como proyecto en general pero entonces está muy bonito poder compartir con alguien que sabes que quiere lo mejor para ti y que quiere que crezcas y que tiene la misma visión poder compartir esas cosas y crecer juntos sí oye Pau siempre he tenido una duda tienes digo aparte de la energía ya que tienes de fábrica en el escenario te veo muy movida ¿llevas alguna dieta específica en tu día a día? ¿haces ejercicio? ¿cómo cuidas la máquina? ¿o aún no has llegado a eso? o sea no cuido bien la máquina me encantaría ser disciplina y tener ese aspecto girar es una cosa en donde más te afecta mínimo a mí donde más me afecta es tipo mentalmente y esa mentalmente me afecta mucho físicamente se me olvida comer se me olvida hacer ejercicio subo y bajo de peso como su fregada todo el tiempo especialmente de giras porque cambias de países cambias de comida todo el tiempo cambias de horarios entonces eso se refleja mucho en cómo te cuidas afortunadamente tengo a mis padres que pues al final son parte de mi equipo a que me recuerden de que eh necesitas comer eh necesitas hacer ejercicio a veces pues obviamente no me gusta que mis papás estén atrás de mí diciéndome necesitas hacer ejercicio necesitas hacer ejercicio ya ok pero tiene toda la razón necesito hacer más ejercicio hubo una rachita donde hacías ejercicio mucho tiempo o sea tenía una rutina tenía mi entrenador siempre cada gira con mi ingeniero de audio Lalo siempre nos ponemos de acuerdo que no es que nos vamos a poner súper fuertes nos vamos a entrenar todos los días vas a ver vamos a comprar mancuernas y equipo y quien sea que cada gira decimos eso hemos estado girando juntos por dos años no lo hemos hecho ni una vez o sea hemos hecho ejercicio juntos creo que un total de cuatro veces pero si tomas en cuenta que hemos salido meses y meses o sea yo creo o sea muchísimo tiempo juntos de gira y nada más lo hemos hecho como unas cuatro veces dices tú pero me gusta hacer ejercicio o sea es algo que me apasiona y pues técnicamente hago ejercicio en la batería pero necesito fuerza más que cardio me explico entonces si llega un momento especialmente de gira en donde sientes que tu cuerpo ya no funciona o sea tu cuerpo si te marca límites cuando no te cuidas y obviamente ahí no tienes de otra más que funcionar o sea aunque no funciones punto tienes el show y pues le das pero no me acuerdo después de qué gira fue pero después de una gira que literalmente me estaba desvaneciendo dije que no o sea ya me tengo que poner las pilas y ponerme en una rutina un poquito más estable o sea mi regla es tengo que comer tres veces al día a veces no tienes el tiempo para hacer eso o sea es un está de lujo tener el tiempo de comer tres veces al día y a veces también implica que pues yo me tengo que despertar más temprano pues para alcanzar a desayunar ¿lo hago? no pero o sea si están las herramientas para hacerlo es nada más como que ir acostumbrándote a la idea de que eres una prioridad tu salud es prioridad siento que vivimos en un mundo donde no especialmente en la industria en la que yo estoy mi bienestar no es prioridad yo creo que para casi nadie más que o sea para mi equipo obviamente les importa mucho mi bienestar pero tipo on a spreadsheet cero importante entonces como cambiar esa mentalidad de que no va a haber trabajo o sea no va a tener chamba si no estoy bien físicamente y mentalmente o sea no no se va a poder entonces como darle un peso a que es importante te empieza a ayudar mucho estoy mucho mejor tipo como cuando empecé a girar ese sí fue un golpe fuertísimo ahorita ya tenemos muchísimo más bien calculado ahorita que vamos a ir a la Ciudad de México mis hermanos siempre bromeamos que bajamos un chorro de peso en la Ciudad de México porque nos están de un lado para el otro creo que en entrevistas y en el tráfico pues pierdes todo el tiempo que tendrías de que para comer entonces esta vez que fuimos le dije a Adri que no es la label manager de Universal de que hey de que no me quiero escuchar chiflada pero si me podrían ayudar a que en este viaje nos puedan alimentar tres veces al día me gustaría muchísimo y Adri me hace una cara de que o sea ser un chiflazón ¿cómo? o sea claro entonces también o sea tú comunicarte con tu equipo pues ya te ayudan también a tener ciertas cosas para que ah ok tengo que comer entonces a mí lo que me falta así cañón es el ejercicio pero van a ver van a ver en esta gira en Europa Lalo y yo sí nos vamos a poner las pilas y vamos a comprar las mancuernas y vamos a estar pero le voy a mandar un mensaje a Lalo también le voy a decir a ver si es cierto él va a chismear oye Pau ahora ¿cómo fue para ti el tema de abrirle a Muse? yo lloré mucho con esa situación te digo yo la chillona pero fue un sueño hecho realidad pero yo también no hubiera llorado pausa wow o sea la manera que se dieron las cosas fueron muy particulares o sea casi siempre te enteras que le vas a abrir a alguien bastante antes pero como que ellos tuvieron varios cambios de planes en el in between y nosotros ya estábamos con la idea de que pues no sucedió y ya ok después se nos avisa que sí va a suceder una semana antes del show de ellos y que eran los cuatro shows en México y nosotros oh my god fue un shock muy fuerte un nervio que pues cállate aparte de tocar en o sea el primer show fue en Monterrey tocar en casa siempre pues te pone muy nervioso pero literalmente ese mismo día conocimos a Muse y fue como que son personas normales o sea de que más que nada te tratan como personas normales se escucha bien ridículo pero a veces pues hay gente que no entonces estábamos ahí platicando con ellos entonces yo estoy aquí platicando con las personas que me inspiraron a hacer lo que hago sobre la limonada en México y es de que ok cañón entonces como que creamos esta companionship durante la gira y fue y la primera fecha Matt nos preguntó Matt a mí nos preguntó de que ah de que bueno o sea en Europa de que quieren girar con nosotros y entonces de que pues sí encantaría pero muchas veces esas cosas se dicen por tipo en la conversación y pues ahí se quedó y ya tienes que planear muchísimas cosas para pues sí tener que eso suceda pero fue al final de los dos shows en la Ciudad de México en el Foro Zone que estuvieron increíbles 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 aparte pues nos quedamos a ver amigos o sea entonces era que brutal fue después del segundo show de la Ciudad de México donde Matt nos dice que no pues nos vemos en Europa y nosotros de que what you mean de que no sé o sea ya ya está todo planeado o sea ya su management sabe o sea nos vemos en Europa las estamos invitando a girar con nosotros con nosotros ah si quieren obviamente no sé qué pues obviamente claro wey salí de ahí me acuerdo que me fui a mi hotel tenía cuarto sola que eso no pasa mucho pero tenía cuarto sola como que nada más me quedé así toda lela y tipo empecé a llorar de que o sea yo sentí en ese momento que mi vida estaba a punto de cambiar así radicalmente o sea por un parte algo es tan fuerte en nuestra carrera o sea nos abrió un mundo de posibilidades muy fuerte y tener el apoyo sus ídolos impulsen de esa manera o sea que vean tu o sea mucha gente fue que no o sea le pagaron a Muse ¿cómo le pagas a Muse para que te lleve a Europa? o sea no necesitan eso me explico el que a mí nos haya visto y les haya gustado nuestro proyecto y decir las quiero impulsar ellos ya tenían abridores allá o sea nos agregaron o sea fue que las queremos apoyar queremos darles esa plataforma repito o sea son mis ídolos explico qué cañón tener ese apoyo de gente que admiras tanto y pues también te motiva a de que híjole pues ahora voy a ir a Europa y voy a dar los mejores shows que hago en mi tipo en mi privada vida tengo que o sea I need to deliver se me están dando estas oportunidades y yo las tengo que aprovechar al max yo tengo que llegar a ese estadio en Inglaterra y que digan wow con la gente de México wow con las bandas de México me explico y aparte no solo estamos representándonos a nosotras mismas pero también en todo un país claro claro o sea donde hay ciertos estereotipos hay ciertos pensamientos sobre México como país y pues la gente no se espera cuando piensan México no piensan ah sí rock mexicano obviamente o sea especialmente pues fuera del país y nosotros poder llegar ahí y como demostrar un poquito lo que tiene que ofrecer nuestro país pues para nosotros también es todo un honor y una responsabilidad verdad porque también como actúa nuestro crew como actuamos nosotros backstage con todos quieras o no estás representando a tu país y como es culturalmente me explico siempre lo bonito es que siempre salimos de estas experiencias y todo el cruce que son las personas más amables que conocemos que lindos muchas gracias y nosotros pues nada más siendo normales en México somos muy cálidos y a veces en otras partes del mundo no entonces me da gusto que mínimo si representamos esa parte bien oye que platicaste con Tom Howard que por cierto es uno de mis bateristas favoritos Tom Howard toca brutal es una bestia sí me encanta me dijo que vio los covers que hicimos de chiquitas de ellos y yo ay no que pena y no pues que muchas felicidades y que le gusta tipo estaba feliz que había proyectos así y que estaba emocionado de seguir compartiendo el escenario con nosotras y yo gracias I love you thank you entonces sí yo estaba como muy starstruck o sea no sabía ni cómo sacarle más platicar de que gracias es que aparte creo que Dome es el que menos habla de todos ¿no? sí es muy callado no soy de todos pero o sea fue fue de los que menos vi me explico pero saludaba o sea muy amable como quiera saludaba y ahí estábamos nada más tal vez de repente salía menos me explico híjole qué manera de tocar yo he visto algunos documentales de cómo hacen los discos aparte creo que él es zurdo ¿no? creo que sí 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 más de zurdo sí claro oye y hablando de la batería ¿cuál es tu set? hablemos de tu set desde tus platillos medidas toda esa onda yo oh my god no sé esto es premisa pero ahora soy artista de DW yo sí o sea es algo que estaba en mi bucket list por mucho tiempo también soy artista de Sabian y de Big Bird estas son las marcas que he usado toda mi vida toda mi vida ¿Big Bird? ¿tienes ya? sí wow felicidades todas las marcas que uso pues bueno no todas pero estas de que tres muy importantes para mí personalmente ya por fin pero sí o sea yo uso DW en mi hardware y en mi batería lo más caño para mí es hacer hardware yo estoy muy chaparra entonces cada vez que viajaba a estos venues y las baterías que me ponían o sea no daban más abajo y pues chinelas como a tocar pero con o sea yo tengo como una jaula así decimos la jaula en donde ya está todo medido o sea está mi papá se encarga de eso es muy meticuloso con esas cosas literalmente tenemos marcado con de que es más que tipo de un donde deben de estar las cosas y está toda mi medida entonces ya me puedo sentar yo a tocar a gusto pero si todo ese hardware pues es de W está muy cañón todo lo que tienen mis pedales también son de W uso es el direct drive pero es el de cadena o sea es el chin ah ok 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 está coquetísimo me encanta uso no sé si la gente sabe esto pero yo lanzo todas las secuencias si por eso tienes la compu del lado izquierdo no tengo aquí la compu pero yo no es como si me voy y le pico la compu tengo unos pedales midi en donde para que la gente no se dé cuenta que ah ya va a empezar la canción es de que ah pues yo nada más con la pata ahí pues y ya son Roland son una maravilla porque están bien pesados o sea mi problema es que pues con la vibración de repente se dispara el midi trigger y pues se cambia de secuencia pero estos están pesados entonces pum le tienes que pegar para que si registre entonces están brutales yo uso platillo Sabian uso HHX casi todo el tiempo mi platillo favorito es el Ozone HHX de Sabian tiene como unos hoyitos ah ya sé cuáles amo ese platillo de hecho Dom usa uno así ¿no? con hoyitos te creo no he visto si usa el Ozone específicamente pero es mi platillo favorito me encanta pues mis baquetas son Big Bird uso 5B acabo de cambiar 5B Barrel Tip cambio esas baquetas porque Beto usa Beto Ramos es si está en Jumbo es mi maestro es tipo es muchas cosas en mi vida Beto Beto está en Jumbo ¿verdad? si si también es con familia entonces yo quería cambiar de baquetas porque usaba 5A y ya no sentía que pesaban lo suficiente entonces me recomendó las que él usa que son las 5B Barrel Tip y es lo que uso ahorita y si y si oye y ahora o sea en la batería tienes tienes uno de aire y dos de piso ¿verdad? tengo dos de aire y dos de piso tengo un 10 un 12 un ah bueno depende del set casi siempre es 14 y 16 en el floor a veces tengo 16 y 18 depende del set de batería ay mi bombo siento me confundo con el bombo porque cambia ¿es 22 o 24? te quiero decir 22 ok pero si estoy mal no se me echen encima tengo otras baterías que también varían algún tipo varía el bombo pero sí en mis platillos tengo o sea tus hats ¿de qué tamaño son? los hats no sé también qué pena pero en mis crashes tengo uno 16 y tengo uno 18 ajá ok 16, 18 el china también lo cambio depende del set que tengo el china lo tienes de tu lado derecho atrás nada más lo uso que en dos rolas de repente digo ¿para qué viajo con todas estas cosas y lo uso que en dos rolas? pero de repente se hacen de que la diferencia sí y hasta estéticamente también se ve se ve coquetísimo y yo no me quejo también aquí tengo un splash ajá ¿uno? uno nada más uno o sea arriba de los hats ¿no? sí de que ya le edito también no lo uso sí súper frecuentemente pero ahí lo tengo ahorita acabo de incorporar un cencerro a mi patetín porque en More toco el cencerro y me trae como muchas memorias de cuando estaba chiquita porque yo tenía tenía ese cencerro pero era de otro color es uno LP pero el que yo tengo ahorita es rojo ok y en donde colocas el cencerro Pau imagínate que aquí está el ride ajá o sea de tu lado derecho los four toms está entre los dos four toms o sea está entre el 14 y el 16 que está un poco incómodo no te voy a mentir pero como casi no lo uso lo uso para una rola ese que ok ahí antes tenía otros hi hats o sea tenía el cencerro y otro par de hi hats pero ya quité los hi hats era demasiado o sea se nos complicaba mucho viajar con todo eso entonces si de por sí es un choro entonces porque hay gente que el cencerro digo yo lo he visto algunos que incluso lo tienen arriba del bombo hay otros que lo tienen arriba de los hats pero definitivamente de este lado está raro es que yo lo quería tener en el medio tipo arriba del bombo pero la parte que estoy tocando está intercalada tipo de manera medio chistosa entonces no o sea no podía tocar la parte si estaba aquí tenía que tener la mano acá sí o sí entonces por eso está ahí no es la cosa más a gusto sí o no o sea no si vas a poner un cencerro en tu batería no lo pongas ahí para nada entonces a ver como recap viendo tu batería tú sentada del lado izquierdo tienes un splash tienes hats tienes un crash ajá aquí tengo un crash luego otro crash del otro lado abajo tienes el ride sí aquí tengo el ride el ride y tienes un china de este lado en este lado y aquí tengo otro y aquí tengo tres crashes en total ajá el de los hoyitos ¿no? el low ajá tengo aquí un crash un crash un crash awesome chayna chayna y el cencerro entre el cencerro aquí ajá a la altura de los high hats ahí vamos al otro lado sí oye y de pedal es solo un pedal o doble pedal doble pedal órale sí hay unas canciones que sí toco con doble pedal o sea depende de la rola pero hay muchos files que sí toco ¿te costó trabajo aprender el doble? yo creo que lo que más batallo en la batería es con las patas o sea de repente nada más no doy o sea no doy de que porque no contestan mis pies o sea de repente sé que tengo que tocar y nada más pero sí me costó trabajo cuando empecé no te voy a mentir y decirle que ay soy la mejor con el doble bombo no 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 es mi especialidad definitivamente no pero me gusta usarlo para los feels que toco a veces prefiero nada más usar un pie y ya pero a veces sí me gusta que se escuche el stroke de los dos y y sí no es mi cosa favorita porque me frustra mucho practicarla tipo ensayarla pero definitivamente tiene su espacio dentro de nuestra música oye ¿alguna vez han considerado agregar más músicos en vivo? sí lo que hace falta es lana o sea lana para espacio en el autobús para los vuelos para el feed el músico o sea los diáticos muchas cosas pero ahorita pues lo que hacemos es con los stems o sea los usamos para embellish o sea no están ahí de que si si no están los stems no sé qué tipo se arruinó el performance no pero pues ya ni está tocando un solo pues puedo meter una guitarrita de base me explico si se puede hacer eso que sea un músico en vivo pues brutal pero o sea no estamos cerradas a que eso suceda tipo Muse lo hace me explico algo así exactamente alguien que se encargue de todos los stems pero ahora en vivo Pau no sabes cómo agradezco tu tiempo quiero de igual forma agradecerte lo hice con con Dani y también contigo agradecerte públicamente porque nos están representando de una manera tan linda en el mundo de verdad a mí me hace me da mucho orgullo ver lo que están haciendo al nivel en el que lo están haciendo representando también de una manera muy digna a la mujer mexicana no sé si seas a veces digo entre tanto viaje quizás a veces puedas no ser consciente pero nosotros externamente lo vemos así y quiero agradecerte mucho por por todo esto que están haciendo deseo que vengan muy buenos años y muy buenos proyectos para para la banda y nuevamente muchas gracias por la representación no pues muchísimas o sea tener o sea que la gente nos diga eso pues a nosotras se nos hace muy bonito y poder hacer eso con nuestra música y que la gente nos apoye pues muchísimas gracias se siente muy bonito gracias Pau pues muchísimas gracias por esta charla la verdad es que la pasé a todo dar platicamos de todo ya sé quién va a ser mi asesora de finanzas y este ahí nos estamos mensajeando para las recomendaciones que nos hicimos oye sí ya quedó claro que sí muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio me encantó platicar contigo y tener esta charla y sí muchas gracias ojalá algún día hagamos una presencial ándale yo pues dices me encantaría es más lo voy a hablar con Rudy y lo pactamos para el auditorio ¿cómo ves? sí ya quedó brutal hagámoslo en el auditorio estaría cabrón sería brutal te mando un abrazo Pau igualmente muchas gracias te mando un abrazo te mando un abrazo no te mando un abrazo te mando un abrazo te mando un abrazo Gracias.